... Buenas tardes, bienvenido a todo el mundo. Queremos lo primero dar las gracias por el extraordinario dato de ayer, los cientos de miles de personas que estuvieron con nosotros de principio a fin, todo el mundo pendiente de Eva. ¡Qué maravilla! ¡Un nuevo triunfo de ella! Y atención, felicitamos a San Boy de Llobragat, donde han ido decenas de miles de andaluces a vivir, a trabajar, y hoy es San Baudelio, hoy es el santo de toda aquella tropa. ¿De San qué? Os quiero contar la vida de San Baudelio. ¿Baudelio? Baudelio o Baudilio, depende de la prisa que tuvieras en llamarlo a su madre para cenar. ¡Señoras y señores, Carmen Pardo! Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Esto Carmen se lo tomó al pie de la letra y jamás le volvió a hacer caso a Carlucci. ¡Eva Ruiz, público! ¡Eva María se fue buscando el sol en la playa! ¡Eso quiero, playa! ¡Ya mismo! Su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Y atención, con Moreno, tractorista. ¿Qué? Yo. Agua y medio. Aguana, 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 quinto. Aguana, aguana, quinto. Aguana, 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 quinto. Aguana, aguana, quinto. Aguana, aguana, quinto. Aguana, aguana, quinto. Vale, por favor, querida. Un poquito de cadera, un poquito de cadera, que se nota que de verdad llevas el ritmo en la sangre. Eva, sí que te gustaría ir a la playa, ¿eh? Estoy deseando, de verdad, Carmen, deseando. Como más de uno. Bueno, ya mismo estamos en la playa. Pero de momento lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de los reyes, de don Felipe y de doña Leticia, que han participado en el primer acto conjunto desde que empezó este confinamiento. El conjunto, ¿no? Doña de Leticia le dijo a don Felipe, mira, Felipe, estoy deseandito de coger. ¡Coger la puerta! Estoy nada más deseandito, ría pita, mira, de cogerle la puerta y salir, salimos riendo como las locas. No, porque sí. Pues casi, Juan, es verdad que ellos no han dejado de trabajar durante todo el confinamiento, eso sí, lo han hecho a través de videoconferencias, de videollamadas, pero han estado ya presentes en un acto acerca del COVID-19. Pues sí, se llama, bueno, ha sido una presentación realmente virtual, aunque ellos sí que han estado presentes con unas poquitas de personas más. Entre ellas, la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de Madrid, que son los que estaban. ¿Y por qué digo virtual? Porque se estaba, por streaming, estaba retransmitiendo a muchísima gente y aparte, por primera vez, la prensa, en vez de tener que conformarse con lo que graba el gabinete de prensa de Casa Real, pues esta vez sí que podían ellos estar tomando las imágenes vía streaming, pero ellos libremente, cada uno con ella lo que le ha dado la gana. Oye, es un gran avance. Por eso se dice que es, digamos, el primer acto con personas virtuales de los reyes. Sí, eso es verdad. La gente lo ha comentado que el catering del streaming se había hecho con un cierto planning. Bueno, ellos lo hacían tomando todas las medidas de seguridad, ya sabéis que son muy exquisitos, los reyes tienen que dar muchísimos ejemplos. Estamos viendo las imágenes que estaban asistiendo a un acto donde había conferencias con 100 expertos, porque el informe Cotec... Cienes y cienes. Cienes y cienes, pero lo forman 100 expertos que, oye, que tratan para ver la innovación de la comunicación. ¿Hay tantos expertos de algo? ¿100? Sí, sí, sí. ¿Hay más? Sí, sí. ¿Cienes y cienes? ¿En Cotec 100? Otra cosa, no se sabe cuánto. En Cotec. Hay otros son un misterio. Pero bueno, se mantenía la distancia de dos metros, y van dejando un asiento cada uno, y bueno, y el rey... No, dos asientos cada uno. Dos asientos, es verdad, lleva razón. Ahora mismo esa imagen, no me digan que no recuerda, una facultad de medicina en la que se está haciendo la disección... Bueno... O los exámenes, ¿no? Los exámenes para que no te copies. No llevan mascarilla. Por favor. Yo creo que los exámenes para que no te copies. No, sí, o no. O vete tú a saber. O vete tú a saber. Sí. A mí me gusta que la gente pueda, con las noticias que damos, que tire para donde quiera. Eso está bien, Juan. Es muy probable que acierte. Bueno... O no, o no, o no. Exacto. O no. Puede ser que no. La cosa es que lanzaron, el rey lanzó un mensaje de esperanza. Habló de la situación que estamos viviendo en la crisis del coronavirus, y bueno, que está deseando que esta desescalada se realice de la mejor forma posible. De la mejor manera. Bueno, tenemos que continuar contando que en dos días se celebra el 16 aniversario de boda de don Felipe y doña Leticia. Pero yo me estaba acordando que Carmen traía una noticia precisamente de Casa Real. Sí. De don Felipe y de doña Leticia. Pero calentita, calentita. Bueno, acabó de pasar hace nada, hace poquísimo tiempo, lo estamos viendo, que han tenido una videoconferencia, los Reyes de España, con David Vival, José Mercé y Miguel Poveda. Mira, fijaros, ahí no hay arte ni nada. Mucho arte. Pues, ¿qué han estado hablando? Pues de la situación, de la música en la crisis y bueno, pues viendo un poquito las salidas que puede haber y qué mejores maneras que estos artistazos que para hablar de ello. La noticia es que los tres artistas le han pedido al rey que se arrancara por algo. Pero no se han arrancado. Está, está, monó. Venga, con pama está. Y el rey se ha arrancado y ha hecho las delicias de Leticia. Pues yo creo que el rey es capaz de arrancarse, Juan, Leticia no lo sé, pero Felipe... El rey lo dejas por, cariño. No es nadie el rey. Bueno, continuamos. Bueno, 16 años después se levantará mañana y dirá, tú eres mi baby, no lo eres. Vale, pero si hay alguien, si hay alguien que me ha cantado y susurrado esta canción a lo que ha ido cienes y miles de veces, es el maestro Tico Medina. Tico, maestro, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros. ¿Qué tal va todo? Enhorabuena por cómo vais, que sé que vais para arriba, para arriba, como siempre. Gracias. Gracias. Eso es lo más importante. Qué gusto de escucharte, maestro. Te mandamos un beso. Hola, hola, hola. No me atrevo a decir alumno porque ya le dicen maestro a casi todo el mundo. Fíjate, Judas le dijo a Cristo el día que le dio el beso. ¿Qué hay, maestro? Sí, fíjate lo que pasó. Y fíjate, nosotros seríamos incapaces de hacer algo así parecido. Oye, fíjate de todas maneras lo que es la vida, ¿no? Tener que hacer como que no, ponerse dos metros de un lado para otro los reyes, ya han estado toda la noche, espero, durmiendo juntos. Si es que vamos a ver. Ahora, ¿habrán dormido con mascarilla? Con mascarilla, claro. Pero lo que sí es verdad es que pasado mañana hace 16 años, y parece que fue ayer, del día que se casaron. Me gustaría preguntarte, Tico, ¿qué recuerdos tienes de aquel momento, porque los viviste y sabes muy bien de lo que hablamos de hacer, desde los primeros momentos en los que conocimos su relación y cómo los ves ahora? Porque nadie daba un duro por esa relación entre los reyes, entre los actuales reyes. Claro, pero hay una cosa muy importante también para mí, que es que yo fui el que dio la noticia de que el joven príncipe tenía novia. O sea, lo di en un programa en el que trabajaba con Terelu, en Madrid, y entonces me llamaron inmediatamente de un sitio para preguntarme, fíjate cómo me lo dijeron, ¿cómo sabe usted eso del zagal, del zagal, que era la palabra? Y yo dije, pues porque me he enterado, me he enterado y además me he enterado bien porque está claro que es cierto. Yo fui el que dijo en aquel programa con Terelu, aquello de el príncipe tiene novia. ¿Cómo que tiene novia? ¿Quién es? Una periodista muy guapa de televisión. Y entonces recuerdo que la persona que estaba conmigo, que era Rosa Villacastín, pues preguntó, ¿no será negativuro? Y yo dije, no, porque a mí me gusta. Eso está en los vídeos normales, en la videohistoria de España. Y es genial, pues el saber que se sabía quién era, pero yo no se sabía, se sabía que era una periodista y era rubia, y que además de eso, pues ya estaba en marcha el joven noviazgo, ¿no? Aquello armó un pequeño tubulto, pero luego se demostró que era verdad. La novia era una periodista, y es una periodista porque es periodista de carné. No, no, pero di el nombre, di el nombre, aunque la liemos. ¿Quién era la novia? Yo te lo voy a decir porque os lo merecéis. Se llamaba Leticia con Z, y era el natural de Ovieu, Ovieu, como dicen ahora, ya sabes. Pero además hay otra cosa muy importante, que ya esta chica, fíjate, fíjate en esto, esta chica entonces, periodista nada más. Y cómo ha cambiado esta chica, ¿eh, Tico? Cómo ha cambiado, ¿eh? Bueno, pero hay una cosa muy importante, que ya ella manejaba el Internet. Y una de las primeras cosas que le hizo aprender al pobre rey Juan Carlos, del que se ha escrito el otro día un artículo a alguien que lo conocía muy bien para decir que en un periódico, que dejadlo morir en paz, porque parece que no está muy bien. ¿Está muy grave o qué? Aunque no tiene... Sí, sí, sí. Aunque no tiene... Sigue en el confinamiento. Ya sabes que en Andalucía decimos el confitamiento. El confitamiento... Sigue en el confitamiento de la salud a la que como tú. Bueno, maestro, permíteme que aproveche este hueco en tu respiración torácica. Para despedirte con un beso y un abrazo. ¡Gracias! Y cuida que no tiene esto. ¿Qué pasa mucho mi respiración torácica? El mejor, el número uno. Pero tenemos que hablar también de ellos. Claro, porque estamos de aniversario. En esta semana también se han cumplido dos años de casado entre Meghan y Harry. ¡Qué bonito! Pero ha sido más bien el sueño... ¡Va a matar la campana! No, ahora vienen las campanas. Es que ha sido una pesadilla o un sueño. Bueno, yo creo que empezó como un sueño, como un cuento de hadas. Y al final, durante una época bastante larga... Bueno, es que parece que ha pasado, no me digáis que no. Dices, Meghan y Harry cumplen dos años de casado. Y dices, tú solo dos. Parece que con todo lo que ha pasado... A mí se me ha hecho muy largo este matrimonio. Se me ha hecho eterno. Carmen, pero hay cosas que se ven venir. Yo estoy deseando que se separen. Yo no sé, yo... Pues al principio, al principio, parecía, con la gran proyección mediática que tuvo Meghan, parecía que se había convertido como en una princesa, digamos, de pueblo, que era muy querida, pero todo se le volvió totalmente en contra. Y nada, bueno, y fijaros cómo me han acabado, que han dejado de ser royal, que se han ido a vivir a los Estados Unidos... ¿Han dejado de ser royal? Sí, sí, ya no son royal royal. Ya no nos habla aquí, Juan, ¿dónde estamos tú? No te enrolles, Charles Boyle, que se decía cuando yo era un criaturo o mamón. Lo van a celebrar en una... O mamón blue. En una chocita que tienen allí en los Estados Unidos. Vaya mansión, ¿eh? Vaya, vaya mansión que tiene. ¿Pero qué queréis que tenga una gente que tiene millones de euros y que los gana los millones de euros al año? Eso sí, están cumpliendo la promesa. Tienen una mansionaca. Están cumpliendo la promesa que le hicieron a la reina de Inglaterra. ¿Y qué promesa fue esta? Qué fuerte, qué le prometieron. Pues que iban a ir pagando la reforma de la casa de Inglaterra, que se habían reformado. ¿Han pagado ellos la reforma? ¿Y sabéis cuánto...? No, ¿sabéis cuánto...? Señor, llévame pronto. ¿Sabéis cuánto al mes? ¿Cuánto al mes? ¿Plazos de 50 euros al mes, por ejemplo? ¿50, 20.000 euros? ¿El qué? La reformita al mes. ¿Toda? No, no, al mes. O sea, durante unos cuantos años. Pero a ver una cosa. ¿En el palacio de ellos? Donde ellos se fueron a vivir, que era costo... ¿En Inglaterra o en Canadá? No, no, a Inglaterra. Ellos cuando se fueron... ¿Eso es suyo o de patrimonio? De patrimonio. Eso es de patrimonio, pero la reformaron ellos. Y entonces la reina de Inglaterra le ha dicho, ah, que ahora os vayáis a Estados Unidos, pues la reformita la pagáis vosotros. Madre mía. Y la están pagando ellos. Sí, pero su padre ha dicho que él va a pagar ellos. ¿Qué anillo pa' cuándo? ¿Qué anillo pa' cuándo? ¿Qué anillo pa' cuándo? ¿Y esto? ¿Qué anillo pa' cuándo? ¿Qué anillo pa' cuándo? Buenas tardes. Pero, pero, ¿y esto ahora quién es? ¿Pero quién es usted? ¿Está a mí, Chamita? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí, sí. Yo soy la mejor carta de presentación, tal vez no lo sepan, pero está ante ustedes el mejor wedding planner, mundial. ¿Qué es un wedding planner? ¿Qué es un wedding planner? Un wedding planner es un organizador de bodas y eventos. Acá, por ejemplo, yo soy archiva, soy mundialmente conocido por organizar la boda Zulu de Laura Impostigo. Pero ya antes de eso, había organizado la boda de Julio Iglesias y Miranda, la de J-Lo. Y es que todas las celebrities, las casas, también la de J-Lo. Todos quieren que yo organice sus eventos porque saben que si yo organizo, va a ser algo igual que yo soy. Maravilloso, maravilloso. Repitan conmigo, díganlo ustedes también, díganmelo. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. No le oí bien, Juan. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, eso es porque saben... Pero también la de los reyes de España. Hice la de los reyes de España, también hice la de Meghan y Harry porque, saben, a lo mejor puede parecer que no, pero cualquier cosa que yo invente, organice en el evento, eso es como echarle al fuego gasolina. Pero a ver una cosa, a ver una cosa. Pero lo que no entiendo es lo de... Pero a ver una cosa, usted se ha visto que parece un insecto de permiso con la solemnidad que requieren las celebraciones. ¿Cómo van a contar con usted? Esto hace que haya distanciamiento entre invitados, pasa que no se lo voy a explicar ahora. Pero esa gente queda contenta con... Queda contentísima porque gracias a mis eventos se llegan a olvidar del protocolo. Hay felicidad entre ellos, se montan unas fiestas y kilómetros entre ellos maravillosos porque todo esto es gracias a que yo tengo patentado un protocolo espectacular que lo que hace es que todo funcione. Es un protocolo que está registrado, sellado, un protocolo... ¿Pero un protocolo en qué consiste? Es un decálogo... ¿Un decálogo? De cinco. ¿Un decálogo de cinco? Es un decálogo de cinco y... Lo que está haciendo la crisis con los decálogos. Es importantísimo en todo evento y vamos a empezar por el primero. Venga, primero. Hay que catar los canapés, uno a uno, con la lengua, antes de colocarlos. En lengua plana, si es más pequeño, todavía en lengua fina. Eso es la mejor forma de encontrar cabello. ¿Eso lo haces tú? Yo tampoco. Yo tampoco. Hay que intentar, si es posible, que luego el canapé quede de pie. Si no, pues no pasa nada. Vale, es el uno, sino en cambio el dos. El segundo es muy importante, la colocación de los invitados en las mesas, porque yo creo que en la mezcla está el éxito. Lo que tienen que hacer es sentar suegra con suegra, por ejemplo, o cuñado con cuñado que no se pueda ni ver. Un ejemplo, yo aquí en España lo que hice fue sentar al rey con la reina. ¡Oh! De verdad. Eso no falla. ¿Qué es lo que hace esto? Que tú te pongas a beber con tal de olvidar, olvidar todo y eso hace que salga la chispa. Oye, pues eso tiene su lógica. El tercero es el regalo a los invitados. Y ahora se está poniendo muy bien. ¿A cada invitado que viene un presente? Claro, es el que hace el ontario. Sí, pero ¿y el futuro? Bueno, pero el presente, el que está ahora presente y más de moda es regalar a los invitados es un papel de excusado con la cara de los contrayentes. ¡Anda ya! Ya lo usas o no lo usas, ya en ti queda. Y cuarto, y estos hombres lo saben, bueno, estos hombres, este hombre lo sabe. No, no hay, no hay hombres ahí. Sí, sí, el maestro del maestro. Más música, imprescindible la música. Hay música. Hay uno, hay uno. Yo tengo algunos músicos de cabecera, como pueden ser Manuel Horta, como pueden ser Leti de Sabater, o como pueden ser Kiko Rivera pinchando la macarena. Hay que ponerlo, siempre. Para, para, para. Pero has dicho cinco pasos y que yo sepa, hemos contabilizado cuatro hasta ahora. El quinto, te lo digo yo, estoy en privado, mi amor. ¿Cómo? Eso es, es el quinto paso. Mírame, te digo, mírame. Así. Me estás atravesando la mampara. Yo tengo un objetivo y es que el próximo enlace que yo haga y organice es el tuyo. Es que nada más que de pensar, no sé, me sube la venir rubina. Me sube la venir rubina. Ay, no me recibe la niña. De mí no me mira. Creo que me están llamando. Y no nos quita la venena. A ver, un momento, a ver, un momento. No debería irse ya porque tiene que tener... Me están llamando, sí, porque tengo que organizar aniversarios reales de esta semana. Muchas cosas. Te lo tienes llamando. Pero podría ir igual organizando esa boda entre Federico Custodio, Diego Manuel y Mario Ventura. Va a ser maravilloso como es. Va a ser maravilloso. Bien, atención, él se ha despedido con esta música que reservábamos para despedir también y la podemos poner de nuevo a Carmen Pardo. Porque queremos que dar paso a una señora grande del flamenco, tradición pura, pero también innovación y arriesga siempre que puede. Porque claro, tiene unas facultades. Ella puede hacerlo. Y viene a hablarnos precisamente de un concierto solidario que voy a organizar dentro de muy poquito. Y si quiere le damos paso ya porque ya está preparada. Imagínate que dijera no, no quiero. Pues yo digo que sí y así que adelante, Esperanza Fernández. Como no siempre maveras, me quisiste esperar o no pensar. Ahí vendrá con los coditos y podemos. Bienvenida, eh. Muchísimas gracias siempre a ustedes. Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Tienes son estas criaturas que entran aquí? Pues son personas que los conocen de algo, ¿no? Unos pedazos de música como la copa de un pino. Ya ves. Vale, vale. Bueno, a él tú lo conoces desde que era muy chiquitito. Sí, lo he visto crecer un poco. Desde que nació prácticamente, podríamos decir, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no lo he conocido, Esperanza, por lo gordo que se ha puesto. La madre que lo parió, que se da la vuelta en la cama así. El niño en el confinamiento se ha alimentado bien, ¿eh? El confinamiento, ¿qué tal? Esperanza, se ha alimentado bien el niño también, ¿no? Bueno, la verdad, tú sabes, es delgaído de un constitucio y ya está. Es así. Pero bueno, el confinamiento lo hemos llevado como hemos podido todos. Y dentro de este confinamiento, pues intentando siempre amar y seguir amando todo lo que nosotros hacemos. Y apoyar absolutamente a la cultura, que es lo máximo y lo que no se puede perder. Y es lo que creo que todos los artistas hemos estado haciendo durante este confinamiento. Porque hemos hecho muchísimos conciertos en directo a través de Instagram y demás. Y bueno, pues ahora... Eso te iba a decir, has cantado... Cantar en la distancia, esto de dar esas clases online, esto de orientar a la gente, ¿no es un poco frío? ¿No es agotador? Mira, ya la mente y el cuerpo se acostumbran, Juan, ¿sabes? Yo ahora mismo también estoy dando clases online. Y a pesar de eso, porque yo soy una persona muy cercana, a pesar de esa necesidad de abrazos y... Pero bueno... Es lo que hay. Es lo que hay y la mente se tiene que transformar. Y se tiene que adaptar. Sí, señor. Y bueno, y amor por la cultura. Y seguir apostando por ella, cuidarla. Por amor por la cultura y realmente este concierto es absolutamente solidario. Y apoyamos al máximo a eso, a lo que amamos, a la cultura. Vale, pero la primera vez que tú actuaste con tu nombre, nombre propio, no hija de... Fue con Enrique Morente. La influencia suya puede haber hecho que tú te hayas decantado por probar en distintos estilos. Esto lo llevabas tú de antes, ha sido trabajar con él, debutar con él. Claro. Hombre, mi padre de todas maneras ha sido y es un referente importante porque aparte de ser un flamenco tradicional, pero su mente siempre estaba muy abierta. Y mi mente también ha sido una... yo me parezco mucho a él. Entonces, al estar rodeada pues de él, en el caso de Enrique Morente también, que me abrió una puerta grandísima y gracias a él, bueno, pues yo vi nuevos horizontes. Bueno, tantos horizontes como por hacerles una idea. Desde Nueva York a París, Bergen, Lisboa, Brasilia, Marrakech, Colonia, Bruselas, Roma, Toulouse, Canoética, Tesalónica, Atenas, Jerusalén... Casi nada. ¿El mundo entero? Medio mundo, sí, medio mundo, medio mundo para que veáis que realmente la cultura... La proyección que tiene el flamenco. Claro, la proyección tan grandísima que tiene el flamenco y es, yo creo que él, una de las cosas que mayor se tiene que apoyar porque realmente damos vida a muchísima gente, damos vida y energía positiva a muchísima gente. Y eso precisamente creo que es lo que queréis hacer, este fin de semana y un concierto solidario, cuéntanos con qué objetivo, dónde, cómo... Pues mira, con el objetivo es, como tú has dicho, absolutamente solidario y bueno, los fondos recaudados van para la iglesia, para la parroquia Padre Pío X y bueno, ha sido conectar con todos mis grandes artistas que lo estáis viendo ahí, Guillermo Masquil, Alex Romero, José Valencia Alcarpeta, Eduardo Trasierra que está aquí detrás mía y con una necesidad grandísima pues de apoyar y hacer lo que nosotros queríamos, de podernos juntar, aunque sea un poco en la distancia y poder cantar y poder mirarnos y poder percibir la música y el arte, eso es una necesidad tremenda que teníamos. Bueno, pues ointentamente puedes desahogar también un poquito. Claro, y aparte, aquí por supuesto, por supuesto, por eso y estoy encantada de estar aquí y... ¿Qué nos vas a hacer? Pues mira, voy a hacer unos tangos y van a ir dedicados a dos mujeres grandísimas que fueron muy referentes en el mundo del flamenco, como fue Pastora, la niña de los peines y la repompa de Málaga. Y voy a hacer un pequeño popurrí y espero que sea de la grado de todos ustedes. Y sí quería decir, por favor, que el directo se va a hacer el domingo a las 21 horas y poramoralacultura.es, desde ahí ya se va a poder ver, pincháis y se van a ver en todos los canales, pero a partir de ahí podéis... Así que por favor, importante que se pongan en contacto, que se conecten poramoralacultura.es el domingo a las 9 de la noche y disfrutaréis muchísimo del concierto. Pues seguro que sí. Como lo vamos a hacer ahora. Venga. ¡Bienvenida! ¡Ahora! ¡Olé! ¡Sí! Música De mares, de mares Del color de cera mares Del color de cera mares Tengo yo mis propias carnes Que me has hecho tu querer Que no me conoce nadie Que me has hecho tu querer Que no me conoce nadie Ay, no te metas en querer Porque se pasa mucha fatiga Ay, mira, si vivo con pena Y estoy muerta estando viva Mi Mario no está aquí Que está en la guerra de Francia Mi Mario no está aquí Que está en la guerra de Francia Ay, buscando con un candí A una picará mulata Y al gurú gurú Y al gurú gurú Y al gurú gurú Y todo el puente Sonaba la... Ay, era la la bandera La pana era como la baba Y estando en una pinea Yo me vine pineando Yo me vine pineando Con un muchachito guapo Que atrás me lo iba dejando Que atrás me lo iba dejando Pero que tiene la María la baesa Ay, la portuguesa Ay, pero dime qué motivo te he hecho yo Para que me pegue con la caña La caña de bebé Ay, ponte guapa, mariquilla Ponte guapa, mariquilla Que te viaja esta noche A la feria de Sevilla Ay, con el yali, yali, yali Yali, 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 yali Ay, con el yali, yali, yali Yali, 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 yali Ay, con el yali, 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 yali Muchísimas gracias Gracias Y el domingo a las 9 de la noche El domingo a las 9 de la noche Sí, señor Poramoralacultura.es Ahí hay que pinchar Ahí hay que pinchar Te lo juro Me encanta, gracias, Esperanza Gracias, Esperanza Me encanta su última parte De los tangos de la repompa de Málaga Qué bonito, gracias Bueno Bueno, nosotros Vamos a empezar Pero hemos dicho la hora Todavía no has dicho la hora Es verdad, Juan Uy, que me pillan No la sabía Las 4 Y 14 minutos Y 14 minutos De la tarde En directo Oye, qué buena hora 4-1-4 Viceversa No, Juan Capicúa Ah, Capicúa No me quiera liar Etcétera No, no, no Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo, este es mi sitio, ¿no? ¿Y tu sitio de qué? Esta música Qué bonita De la tarde De nuestra sección En compañía Mira qué bonita La marisopa Oye, Juan Yo ya me estoy imaginando Como Patrick Suárez En la película, ¿te acuerdas? La de Dirty Dancing Me acuerdo perfectamente Que se pone a hacer un botijo No, botijo no, Juan Él la cogía así Con Denny Bull Yo ahora saltaba Y entonces yo saltaba encima Eh, maestro Se ha puesto de pie Ponle la música Que le tengo preparada ¿Eso de qué es? El libro de la selva Es que no me digas Sí, pero Juan Que yo quería hacer El salto del ángel Ahora porque No traes el vestido Para hacer el Yo por mí lo hacemos Compréndeme Pero quizá hoy es el salto Del demonio rojo Pero tú misma Vende, vende, vende Va vestida de paso De cebra De calle muy chica ¿Eh? Calle muy chica No, es jirafa No es cebra Es un poquito jirafa Es jirafa Venga, presenta a los invitados Que son 16 Bueno, primero tenemos que decir, Juan Que hay gente que viene, ¿verdad? Que llama ese teléfono De en compañía Ya lo tienen ahí 955 25 27 27 Y ahora toca presentar A nuestros invitados Y vamos a conectar ya Con el primero A los que voy a hacer referencia Y que vamos a tener ya Vía Skype ¡Eh! Pues estos invitados son niños Pero qué jóvenes están estos mayores Pero hola Buenas tardes, chicos ¿Está? Hola La risa de malos que tenéis los dos ¿Pero quiénes sois? Pues nosotros somos hijos del programa De Juan y Medio ¿Hijos del programa? Pues a los hijos del programa ¡Bienvenidos! A ver, ¿cuántos años tenéis? Yo, 13 Yo, 10 13 y 10 Quiere decir esto Que si sois hijos del programa Es porque evidentemente Vuestros padres se conocieron Gracias a él Se conocieron aquí, ¿no? Sí, sí Madre mía Es que esto cuesta trabajo creerlo En fin, 15 años ¿Dónde están nuestros padres? Pues están por aquí Están recogiendo la mesa Ah, están recogiendo Muy bien hecho Vosotros poneros a ver la tele Y ellos que recogen la mesa Bueno Oye, ilusiona mucho Una familia formada Gracias a la labor de los compañeros Las compañeras Los compañeros no hacen nada Sí, señor Entusiasma y emociona mucho Saber que hay gente Que ha formado su familia Y que a día de hoy Tiene una vida Pues muy diferente Luego hablaremos con Conchita Luego hablamos con vosotros, chicos Con Pepillo Un beso Claro que sí Porque también vamos a hablar con Ángeles Ángeles, a la que ya vamos a tener a continuación Hay 75 años Viuda que vive en Gelbes Sevilla, ahí la tienen Eh, qué guapa Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué crees, Ángeles Que esta tarde Vas a encontrar un compañero Que te haga feliz? Tengo esa esperanza Tienes la esperanza Dios quiera que no Pero una esperanza grande Porque tú estás convencida, Ángeles De que tú esta tarde Vas a encontrar A tu príncipe azul Bueno, yo sé que eres una mujer Con una resistencia extraordinaria Buenas tardes Que has tenido una vida Que cuando la contemos Veremos lo que la gente es capaz De sobrellevar Que es inaudito Pero eres una mujer Ya lo has dicho Estás esperanzada Eres positiva Eres vital ¿Sí o no? Fuerte Yo te veo estupenda Te veo con mucha fuerza Luego volveremos contigo Sí, señor Con esa fuerza Vamos a trabajar Para que ella encuentre un compañero Pero ahora vamos a conocer A Luis A nuestro primer invitado Tiene 65 años Es separado Viven a la Medilla Granada Ahí le tienen ustedes Muy buenas tardes, Luis Hola, buenas tardes Luis, que estás Que no te lo crees Dices que tú tenías muy claro Que tú querías venir al programa Clarísimo Tú sabes El tiempo que llevo ¿Sí? Perdona Llevo muchísimo Yo siempre Estoy siguiendo En Francia Sí Siempre he tenido Andalucía directo Y no me lo he perdido Por el trabajo Muchas tardes Me lo he perdido Pero lo he puesto en registrar Para verlo después Claro que sí Hay muchas personas Ahora luego vamos a conocer Tu historia con detalle Para que veamos esos años Que has pasado fuera Que ya no seguías desde fuera Como decías Pero Luis Vamos a conocer Doy unos datos básicos de Luis Antes de que le preguntes Buenas tardes Luis Lo primero me reconcilio Con el aparador de pueblo Que está atrás Que ha formado parte De la vida De todos los seres De su panos ¿Qué es eso que tenía parte? Mete los vasos dentro Que se llenan de polvo Decía mi tía ¿Vale? Luis Ana Medilla Granada 65 años Separado Hace 26 Dos hijos Y cuatro nietos Que nos ha dicho Yo no sé estar solo Y esto no es de ahora Esto es de siempre Ni cuando era chico He podido quedarme solo Así era Eso le pasaba De hecho te separaste muy joven Luis Con apenas 38 años Eres un hombre De estar acompañado Como dice Juan Desde chico ya te pasaba No podías quedarte solo ¿Qué te pasa con la soledad? Luis ¿Por qué no ¿Por qué no soportas La soledad? La soledad Porque soy muy activo Preciso hablar con personas Soy que no me puedo estar quieto Y necesito tener Aries a mi lado Para chicharrarlo Muy bien Pero a mí me ha llamado la atención Una cosa Que dices que Fíjate que hablo solo Con tal de que no se me olvide hablar Esto ya ha denotado Una gran soledad Luis Pues no te lo imaginas Bueno pues eso nunca le pasará a Eva Porque Eva no para de hablar Publicidad Ahora venimos Hasta ahora Las cuatro y veintisiete Tienen razón Y estábamos hablando con quién Sí señor Con Luis Con Luis Estaba contándonos ya algunos datos Que no soportaba la soledad Que es muy activo Ahí lo tenemos Fíjense dice No puedo estar parado Me siento en el sofá Me levanto Me levanto Me levanto Me siento Me levanto Esto lo hace millones de veces Pero me ha gustado Que las manualidades Tú persigues el estar entretenido Por ejemplo Con la ropa Con la tela Con los pantalones ¿Qué es lo que tú haces? Mira para la máscara Con la ropa de la casa Que la habéis recibido Mira si hago máscara Ah vale Muy bien Haces máscara Los dobladillos de los pantalones Que sepan las mujeres Que el baile te encanta Se te da muy bien Haces también sortijas Con las cuernas de venado Eres tasidermista Ahí estamos viendo Mira Mira que bonito Ahí están distintos modelos de DIU Y tienes también Haces Todo lo que tenga que ver Con cosas de manualidades Que a ti te encanta Yo no sé si lo regalas luego O que haces Vale También disecas animales Hemos dicho No sé si tenemos por ahí Imágenes De alguno en concreto Ahí estamos viendo Ese que se cayó Sobre ese portón de madera Vale Mira Esto me ha dejado Esto es muy duro Todo a mano Liebre Con la ropa hecha Eso no hay máquina que lo haga Guitarra Ni siquiera Ni siquiera Las cortinas Son fáciles Bueno La naturaleza Eva Es una de sus grandes pasiones Como tú Con tu traje de jirafa Oye Pues la naturaleza También es una de mis grandes pasiones Y la tuya también ¿No es Luis? Claro Es así Claro que sí El campo ¿Qué pasa con esos 500 olivos? Porque tengo esta mañana Me había hecho no sé cuántas llamadas Y esta mañana A las siete de la mañana Estaba plantando en la huerta Todavía cebollino y pimiento Y después a limpiar los olivos Que le mandé a última hora A Rocío La que ha estado conectando conmigo Un este digamos de los olivos Un yerbazal Los mamones Los olivos No le cogen más rama Aclarándolos Porque no puede ser Está en Francia hasta ahora Bueno No ha sido fácil encontrar compañera Porque has estado a caballo Entre Francia Y España Y ahora va a decir algo Eva Que te permite Que te pongas mi tierra Venga va Claro Porque además fue jubilarse Y viniste a instalar Me dijo que no dijera estas cosas En la comida Te vas a enterar A partir de ahora Mira que te enteras tú también Porque ya te has instalado Definitivamente en tu tierra Yo ya sí Mi tierra Un momento Ahí está La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te veo En la tierra Ahí estás instalado Cómodamente en el pueblo Pero tú volviste Con una idea muy clara En tu cabeza Luis Sí ¿Cuál? Vine con una idea De quedarme en mi Andalucía Y buscar una pareja Para vivir el resto De mi vida con ellos Sí señor Pero tú veías el programa Luis perdona Tú veías el programa En Francia Tú hacías seguimiento Del mismo Desde que empecé A ti Desde hace 15 años Si yo tengo Digamos Mi aparato Que yo siempre me lo llevé Estar viendo El programa Qué bueno Y como era jefe De personal Donde he estado Digo Seguí a hacerme esto Y yo iba A verlo un ratillo Por la tarde Ah canalla Bueno En el pueblo Él dice que en el pueblo No es fácil encontrar Ni buscar pareja Por eso que todo el mundo Se conoce Y esto dificulta un poco Y por eso recurre al programa Pero qué dice tu familia De esta situación Que has generado Qué opinan ellos Están encantados Porque me conoce Y dice Papa Tú si eres feliz Nosotros somos felices ¿Y tus hermanos? Mis hermanos Los que tengo igual Mis cuñadas igual Bueno Pues fenómeno Pues tiene Estamos encantados De poder ayudarte A encontrar esa compañera Que necesitas Luis Te voy a dejar hablando Con Juan Así las señoras Podrán conocer tu historia Hola Buenas tardes Hola Hola Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con la encarnación Que eres familiar De este hombre Mi hermana Ah hermana Qué callado te lo tenías Mi hermana de su corazón Vale A ver encarna Cuéntame ¿Cómo es tu hermano? ¿Es una persona Recomendable o no? Es maravilloso Es un trabajador Pero para qué quiere trabajar A la edad que tiene Eso no debería ser ya una cualidad Es mucho mejor ser un perro Es un buen padre Mi hijo Y un buen hermano Bueno Las circunstancias Todo tiene Completos Vale Todo tiene O sea que tú ¿Qué le voy a decir Juan? De mi hermano Vale ¿Tú lo ves bien entonces Que busque pareja? Yo sí Contentísima estoy Bueno Estoy muy contenta Porque lo necesita Porque toda su vida Ha sido dedicado al trabajo Y ya es hora de que Disfrute un poquito De la vida Vale Pues a ver si tiene suerte Pues muchas gracias Encarna Un beso Le deseo de todo corazón Que tenga suerte Muchas gracias Igualmente deseamos nosotros Saludos De mi parte Que estoy enganchado a vosotros Y a la edad Y tenéis un programa maravilloso Y estáis haciendo Más de cuatro Qué razón tienes hija Qué razón Felices Gracias Encarna Un beso Gracias mujer Un beso enorme Luis te deseo Todo lo más hermoso del mundo Brenda mía Un beso Un beso Brenda Es normal Estas cosas son normales Adiós 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 Que Encarna Te desea lo mejor Pero el resto del equipo También Por eso Como decía antes Te vamos a escuchar Vamos a conocer Un poquito mejor tu historia Animamos ya a las señoras A que te llamen 955 25 27 27 Y que haya mucha suerte Luis Gracias Venga hasta ahora Has sido El penúltimo De seis hermanos Nacido en A la Medilla Granada Hace 65 años ¿A qué se dedicaban Tus padres? Tiempo Mi padre Mi padre Mi padre En el campo Mi madre También ayudaba Porque tenían Una poca tierra Y sus labores Éramos seis hermanos Y ellos dos O ocho Y tenía que llevar Todas las faenas Mi madre Y yo Desde muy pequeño Pues siempre Estaba pegando Apegado A mi madre Emigráis Decidís emigrar Y para que la gente Se sitúe Era un viaje Que requería Tres días Y para que también Valore el personal Lo que han padecido Los nuestros Esta gente viajaba Y en Irún Se les bajaba Del tren Y se les hacía Reconocimiento médico Y si no lo pasaban Si no lo pasaban Desde Irún Lo mandaban otra vez A su pueblo Sin descanso Y sin solución De continuidad Y que sepa la gente Que por ejemplo Podías volver Porque te faltaba Alguna pieza dental O sea Algún problema En los dientes No una enfermedad grave Algo que el médico De turno Dijera El alemán No O el francés No lo consideramos Válido Para atrás Y te quitaban Así es Juan Que a veces Pues tocaban Y ya está Y le pasaban Unos reconocimientos Muy estrictos Y yo Yo pasé solamente Una vez Con mis padres Yo vi En aquella época El año que yo me fui Que fue en el 64 Que mis padres Pues Y otras familias Que fueron Para allá Al padre Lo echaron atrás Y la madre Se quedó Con tres hijos También A la madre La dieron hasta Y a los hijos Y eso Y se quedó La mujer Que tuvo que coger Y ella Bueno Pero no nos distraigamos De la historia principal Porque tú Notas un cambio No tiene nada que ver La España de entonces Los colegios de entonces Con los de Francia Tú dijiste Esto Esto no tiene nada que ver No me hable Juan De ese tema Entonces ¿Cómo hacemos esto? Que no tenía nueve años Todavía Con ocho años Y algo Y a mí me llevaron Unos palos Unos castigos Porque lo primero Que un crío Y más Si no entiende El habla Lo primero Los críos Son una esponja Que lo que oye Se quedan con ella A mí Mis compañeras de colegio Una semana En el colegio Yo que sabía Pues me decían Palabras muy feas Palabrotas Como se hace siempre En todos los países Cuando te dicen Para pedir un café Hijo de Que no se debían decir Sí, lo típico Bueno, pero Escúchame una cosa Luis Para que se sitúe la gente Tu madre tenía Ya seis hijos Y un buen día Te vio Con una asignatura En la que daban Clases De sexo Explicando El sexo Del hombre Y de la mujer Y tu madre No tenía Ni idea De lo que le estabas hablando Eso fue mi madre Un libro De sexo Y entonces me dijo Luis ¿Y esto dónde Lo has comprado tú? Digo No es que me lo han dado Porque esto Lo hacen en el colegio Y yo ¿Y eso qué es? Digo Mama, sexo Usted no sabe Digo No, hijo Y tuve que explicárselo A mi madre Madre mía Sí, hemos sido Más de práctica Que de teórica También te digo Mira la risilla Picarona De Eva No te pega nada Eva, de verdad Es que No sé para qué te pones El traje de la jirafa Bueno El caso es que este hombre Con 18 años Decides volver al pueblo Y fue llegar Y lo que es muy bonito Porque aquí en el programa Lo usamos mucho Le tenemos mucho cariño A este tema Es muy importante en tu vida El vals De las mariposas Dime si tú Hoy quieres bailar Mira las flores Eva Margarita Margarita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luis, ¿por qué esta canción es tan importante? ¿Qué pasó en aquel baile? Esa pasó con una persona Una muchacha rubia Con una escoleta Que es la madre de mi hijo Y desde ese momento Pues quedé enamorado de ella Madre mía Qué salud tienes en esa foto Te lo digo de verdad Es que me dices Que eres Pedro el de Heidi Y te lo clavo Vamos Joder Qué vida te ha dado No, en serio te lo digo Antes se decía Qué colores tiene en la cara ¿Verdad? Qué bien Qué guapo Qué salud tiene en el niño Bueno Más o menos esa edad Bailaste toda la noche Estuvisteis viendo 15 o 20 días Te enamoras Y luego ya os comunicáis Por cartas Cartas en las que había Muchas palabras Muchas paroles Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras De juego Palabras, palabras, palabras Pero también había Muchos besos, maestro Los besos Y eso es lo que quiero Besos Todas las mañanas Me despierten Besos Sea por la tarde Y no es broma Las personas Las personas Que ven el programa Habitualmente Las personas mayores Recordarán Lo que se hacía Con las cartas A ver, Luis La novia se pintaba Bien Los labios Que se los embadurnaba Realmente Para que marcara bien El papel Entonces La llenaba Todas de besitos Que a veces Dicía Pero aquí ¿Qué me ha puesto? Ya me ha borrado Lo que me ha escrito Bueno, pero eran besos Bueno, pero eran besos Eran besos Muchos besos Muchos besos Que eran los abrazos Exactamente Tres años duró El noviazgo Por correspondencia Este hombre vino El mismo día Que murió Franco Se puso de acuerdo Con él Por lo visto En fin Y Para librarse ¿Eh? Lo poco que se vieron En el noviazgo Juan Que poco se vieron En tantos años Por carta Para mi gusto Se vieron muy poco Nada El caso es que se vino De Francia Este hombre a Cataluña Te llaman para hacer la mili Y de Cataluña Te vas a Granada Y esto Atención Porque esto Ahora lo podemos contar En otra época Te hubieran podido buscar Buscas una zapatería Te quitas los zapatos Que llevas Y te compras Una zapatilla De estas corredoras De caña muy luna Que lo pensé Digo yo Estos tiempos perdí En la mili Y yo ya me lo llevaba Pensado Me dejé Los zapatos En la zapatería Y me llevé Mis zapatillas De caña Vale Y con eso Llegas Llegas al cuartel De Rica Miel ¿Qué te dijeron? Pues nada Ustedes de qué Pues venga Vamos a por ropa Que me tocó en Cádiz A la carraca Yo lo primero Yo no puedo llevar Mis zapatos Yo no puedo llevar Botas Porque me lo he puesto Y me salí De formación Me la teí Y me la eché Como Kung Fu Al hombro Vale Y tú coges Ceniza Y marcas La zapatilla Por donde te roza Para decirle Al tipo Que está allí Al cargo de aquello Me rozan Las zapatillas Cuando vieron Que yo Y esto No podía ponerme Botas Pues me hicieron pasar Me fui al cuartel militar Y me hicieron pasar El tribunal médico Y dije Digo Me van a mirar A la zapatilla Y como no estén A sudar En la planta del pie Me van a hacer la mili Pues que hacía Con agua o saliva Ceniza de los cigarros De los que encontraba Pues cogía Toda la plantilla De la zapatilla Y la dejaba toda negra Vamos Te echaron Para no matarte De una paliza Que era lo que te merecías Para que te voy a decir Otra cosa En fin Para que se hagan una idea La persona responsable Le dijo Te has salido con la tuya Sabemos que no tienes nada Pero vete de la mili Pero bueno Tu mandato Lo dijo Dices Tienes la absoluta Bueno A llegar de la mili El sí quiero Pero es una boda En la que se escuchó Este sonido Atención público Y no era Una pandemia Era una ambulancia Porque ¿Qué pasó ¿Qué pasó en vuestra boda? Estáis todos locos Perdíos No Se me pone el vello De punta Juan Que el día antes Yo me casaba El 7 de abril Y el día 6 Mi hermano Vino de Francia Y entonces Fue con mi cuñado El que seguía Lo que ha sido Mi mujer Mi ex Fueron al Carrefour De allí Del Prat de Llobregat Donde está el aeropuerto Ahora Y tuvieron un accidente El coche Le hicieron Toda la delantera De la corvo Y eso fue el día Antes Una hora antes Bueno Pues Como no pasó Realmente nada Llega la boda Y tu hermano Se emociona Se pone a bailar En lo alto de la silla Y casi se mata Del golpetazo Que pegó En fin Pero bueno No pasó nada Primeros años De matrimonio Maravillosos Muy buenos recuerdos En familia Los dos Trabajabais mucho Hay que decir Que además De la zapatería Que tú Regentabas Pusiste Una empresa De distribución De pintura Para coches Ella también Trabajaba Muchas horas Separados Los niños Ya criados Y dices tú Que os fuisteis Distanciando Pues la verdad Que sí Ya por los trabajos Los cansancios Tanto ella Como yo Y ya Hasta que llegó Un día Ella ya Pues ya no podría Amar a la criatura Y Y eso que respeto Yo Y me lo dijo Lois Dice Quiero la separación Pero una mujer Que ya te digo Que es una bellísima Persona Que hemos estado Siempre juntos Tenemos unos años Muy buenos Vividos Y yo siempre Con ella Y siempre Lo que necesite Estaré a su lado Para apoyarla Muy bien Me parece estupendo Que mantengáis Esta relación Tan civilizada Bueno El caso es que Cada vez Estabais más distanciados El último año La relación Ya estaba rota Y un buen día Te dijo Coge La ropa Que tú consideres Necesaria Para irte de casa Porque quiero la separación Tú tenías 38 años Y por mucho Que uno espere Que esto pueda suceder Siempre Se pasa mal Ha sido De mutuo acuerdo Ya hemos dicho Que mantenéis Una relación Educada Civilizada Coincidís en fiestas O celebraciones O os felicitáis Siempre con buen ánimo Bueno regresas a Andalucía Y tu hijo Entiende Que sí Que se viene contigo Que hay que empezar Aquí una nueva vida La hija se quedó Con la madre Pero nunca habéis perdido El contacto Y No piensas En hacer pareja Te centras En tu trabajo ¿No? Efectivamente Así fue Juan Mi hijo Dijo de separarme Dice yo Papa me voy contigo Digo Lo que tú quieras hijo Si te quieres quedar Con tu madre Y yo cada vez que pueda Vendré a veros Vale Os volvéis al pueblo ¿Qué tal en el pueblo? En el pueblo Pues bien Pero con el trabajo Que había aquí Que fue en el año 93 Pues echemos La aceituna Y después ya no había nada ¿Qué tuviera que hacer? Como tengo toda mi familia allí Me llamaron Luis Si quieres Vente para aquí Para Francia Que esto tú lo sabes Lo domina bien Y puedes trabajar Y entonces mi hijo Ya se vino conmigo También Nos fuimos Para Francia Bueno Habéis estado La verdad Bastantes años Viendo Y viniendo De Francia Y es muy bonito Porque en Francia Se te declaró Una conocida tuya Mientras sonaba este tema Joga al teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se muere en el auriculacho Joga al teléfono Qué bonito Le teléfono pleur Qué bonito El teléfono pleur Exactamente Que al polaco es Jax Lo que pasa es que no Lo suelo tampoco sacar mucho ¿Y en mexicano cómo es? ¿El qué? Es mexicano Bueno, a ver ¿Quién era esta mujer? Atención Lo voy a decir yo Luis ¿Me permites? Para que el público en casa Entre en ictus generalizado Venga Esta muchacha Era la hija De la vecina De mi hermana De Francia Y el padre Te lo he dicho Esteban ¿Eh? Lo vuelvo a repetir Por favor Voy a repetirlo Venga Esta muchacha Era la hija De la vecina De la hermana De este hombre Que vivía en Francia ¿Cuántas patas Tiene el gato? Bueno Juan Voy a ser claro Ella era francesa Soltera Seis o siete años Más joven que tú Y organiza un evento Una celebración Y le dice a tu hermana Dile a Luis Que venga A la celebración Y tú fuiste ¿Qué pasó? Pues era el cumpleaños De ella Como ya bien has dicho Era el cumpleaños De ella No me importa Si es el nombre Se llevaba Silviana Ella conducía Un camión Tenía digamos Un camión Cuba Hacia transporte Y entonces Llegó Y me dijo A la hora Estuvimos bailando Y a la hora Dice mi hermano Mi hermana Mi cuñado Mi sobrina Mi hijo Y todo Te queda Te queda un tataranieto Pero bueno Vale Podemos Digo hasta mañana Y entonces pues La esta Que me dijo Ella Que te quedaras Y te quedaste No No Si Esa noche Me quedé Claro Lo que es Cuba Libre Bien Claro Te quedaste Y empezaste Una relación Que duró Siete meses Pero cuando ya Te toca Volverte Te propone Ella Que te quedes Y va tu hijo Y te dice Papá Yo no me quedo Yo me vuelvo Y tuviste que decidir Entre quedarte Con esa mujer O Volverte con tu hijo ¿Qué decidiste? Pues si Ella me lo planteó Era una buena muchacha Digo no Dice Mira quédate aquí Dice Nosotros Y esto Digo Digo no Digo Yo te lo tengo Que comentar A mi hijo Y según me diga Mi hijo Pues si te diré Entonces los dos días siguientes Nos víamos prácticamente Todos los días Porque yo estaba con ella Y me dijo Digo Mi hijo Digo Para siempre Digo no Porque mi hijo No Dije entonces ¿Qué vas a decidir? Digo que vuelvo A hablar conmigo Bueno Aquello acabó Y con 56 años Te explota Explota Te explota Explota tu corazón Un pescadero que tú conocías Del pueblo Te habló de una mujer estupenda A la que conociste Noble Ella no quería pareja tampoco Pero a los meses De trataros Cambió de opinión Empezasteis a salir Estuvisteis Ocho años Juntos Y muy bien Incluso con sus hijos Y todo Pero llegó un punto De la relación Y no hace falta Que entremos en detalle Que circunstancias ajenas A vosotros Provocaron Que dejarais de estar juntos Bueno Te has jubilado Estás definitivamente En Andalucía Siempre te ha gustado el programa Confías plenamente en él Y busca a una mujer ¿De qué edad? Pues de mi edad Que no le cierro la puerta A nadie Más joven Más mayor que yo Que no le cierro la puerta A nadie Porque soy una persona Que me gusta Si es De cerca mejor Pero que sepa esa señora Que tienes tu vehículo Para moverte Seria Seria y formal Activa O sea Playa Pasear Viajes Marchosa Ya está Y que las responsabilidades familiares No condicionen La relación Que no Que no esté Bueno Pues vamos a ver Si esta señora Reúne Esas características Que tú vas buscando En una compañera Hola Buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor Loli Pues Loli Bienvenida Te dejo hablando con Luis Adelante Luis Pregúntale lo que quieras saber A Loli Buenas tardes Buenas tardes Loli Muy bien Buenas tardes Me alegro de que estés ahí Gracias Gracias por Por llamar Gracias a ti Pregúntame ¿De dónde eres? Pues soy de un pueblo De la provincia de Granada Muy bien ¿De costa o de sierra? De costa Vale Vale No importa ¿De qué edad tienes? Tengo 60 años Vale ¿Estado civil? Divorciada Vale Como yo ¿Tiene hijos? Sí Tengo tres hijos Y dos nietos Muy bien Pues ya está No 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 tengo Las aficiones ¿Te gusta el campo? A mí me gusta el campo La playa Soy activa Me gusta todo No fumo Ni bebo Ni yo tampoco Que tampoco No nos habla Bueno Beberlo justo Porque si no No estaríamos aquí Claro Hay que estaría Tomando cervecita Un café Una comida Bien Sí, claro Sí, un café sin alcohol Cosas de esas Muy bien Pues Loli Dime Que le facilitamos El teléfono a este señor Que se pondrá en contacto contigo Gracias por llamar Un beso grande Muchas gracias A ti Buenas tardes Luis Me alegro por estar Que un error Que hasta luego Ya te llamaré luego Venga Muchísimas gracias Luis Muchas gracias a ti Hasta luego Venga Suerte Te haremos llegar El teléfono de esta mujer Y la de otras señoras Que se pueden haber interesado por ti ¿De acuerdo? Muy bien Gracias ¡Oh guau! ¡Oh guau, buena mía! ¡Oh guau! Gracias Juan Mira ¿Qué? Este no lo has visto Quitaré uno Y el día de mañana Te lo llevaré un bastón El caballito de palo Vale ¡Qué bonito! Gracias Para mí Gracias Me encantan Los colecciono Sí, sí Muy bien Seguro que sí Un poquito más alto De lo normal para mí Ah, perfecto Yo hago un 80 también No huevo Ah, eso también Vale, vale Vale, muy bien Ah, muy bien Bueno Un abrazo Luis Gracias Un beso enorme Tenemos que continuar la tarde Con una señora Que ha tenido una vida Que estoy convencido Va a conmover No va a dejar indiferente a nadie Porque durante más de 10 años Esta mujer soportó Un episodio familiar Una vivencia Que a ella Y a cualquier persona Por la que pasa Te marca para toda la vida Pero a su vez Ha demostrado ser una señora Luchadora Que tiene una fuerza Impresionante Y una vitalidad Fuera de toda duda Sí, señor Valiente Como tú decías Una mujer que ha superado Muchos obstáculos Pero que es maravillosa Por fuera y por dentro Además Prepárense Porque ella tiene el título De Miss Madurez Ella es Ángeles Tiene 75 años Viuda Ahí la tienen Ya la pueden contemplar Con esa sonrisa Ángeles Vive en Gelbes Sevilla Y yo quiero que tú me cuentes Cómo estás Buenas tardes Ángeles Porque me han dicho Que eres una mujer Muy coqueta Que eres una mujer Muy presumida Sí que es verdad Sí que es verdad Me gusta siempre Estar arregladita Porque yo creo que Es como se debe de estar ¿No? A mí me gusta también Pero que tú Al pan A tirar la basura A ti no te pillan De cualquier forma A ti te gusta arreglarte Ah, no, no, no Para cualquier sota Dí que sí Que Ángeles dice Ante muerta Que sencilla Ante muerta Que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Ante muerta Que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Que la verdad Porque es como más así Lo gusta y enamora Que no importa Que es un mil Que la moda Que diga tú de mí Que el hombre está en mi lado Y salta cinco de paz Se nota El otro día estuvo aquí María Isabel Con nosotros Nos cantó esta Nos cantó la última Eso es la evangelio Pero el evangelio Es que a ella le gusta Irante muerta Que sencilla Con 63 años Ángeles Ganaste el título De Miss Madurez Madurez ¿Qué pasó? Sí señora, que verdad ¿Cómo se te ocurrió Presentarte? Cuéntanos No, yo no iba Yo no iba dispuesta A presentarme Yo iba a ver El concurso Pero una amiga mía Empezaron Ángeles, ¿por qué no te apuntas? Digo, no, yo no Por favor Que mi marido no sabe nada Ni yo vengo preparada Que sí, venga ya Que no sea así Y mi hija dice Mamá, ¿puedo ver lo que pasa? Total, que me apuntaron Cuando me di cuenta Estaba arriba en el escenario ya Y cuando nombraron a las damas Digo, ay madre mía ¿A quién le tocará? Y me tocó a mí Cuando escuché mi nombre Me puse muy nerviosa Pero vamos Se lo brindé a mi hijo Sé lo que se siente Porque a mí Yo fui Miss Madurez con 25 Pero claro, estaba muy mal Tenía un cuti Ya te conté el otro día Bueno, estuviste a la vera De tu marido Mare 50 años Cuando te quedaste viuda No pensaste en rehacer tu vida Pero Las cosas De la vida Que de repente No te lo esperas Y te volviste a enamorar Pero de verdad ¿Cómo fue? Me volví a enamorar de verdad Yo no pensaba en otro hombre Porque yo decía Que no, que era imposible Además Yo no estaba tampoco Muy preparada Pero Se me presentó Y fue como dices tú Un flechazo Un flechazo Has pasado mucho en la vida Vamos a decirle al personal Que perdiste un hijo Con 39 años Y a los pocos años A tu marido Sufrió un atropello Con 28 años Y estuvo vegetal 11 años A los dos años A los dos años y medio De enviudar Conociste a un hombre Gracias al programa Y tú consideras Que aquello fue Un flechazo En toda regla Un flechazo Un señor Muy atento Con el que fuiste En muchísimos sitios Casi cuatro años juntos Un caballero Pero hay que decir Que este hombre Por cuestiones de salud La cosa Fue a menos Hasta el día de hoy Si señora Lleva ya más de dos años sola Y aunque dices Que estás con tu hijo pequeño Pero te sientes sola Te sientes sola Pero él Su trabajo es fuera Es por ahí fuera Y ahora Como no hay espectáculos Ni hay nada Porque lo que hace es montaje Pues claro Está en casa Pero vamos En casa no El techo no se le cae encima Y yo estoy solita Todos los días Y yo recojo la cocina Y cuando llega El programa de Juan y Medio Ya no me muevo del sofá ¿Qué opina tu familia? Nos quieren enganchar Ángeles ¿Qué opina tu familia De que quieras encontrar pareja Y que tú quieras dejar de estar sola? ¿Qué te han dicho? Pues hasta ahora mismo Todos de acuerdo Todos Ellos dicen Que yo ya Tengo que saber Lo que quiero Y como yo me encuentre Ellos están conformes todos Bueno pues atenta Porque ellos todavía Querían decirte algo más De lo que te hayan podido decir Ahí en privado Atenta Hola abuela No esperabas verme aquí Nada Decirte solo Que te quiero muchísimo Más de lo que tú te piensas Que eres un ejemplo a seguir Por lo menos para mí Que eres una mujer muy fuerte Una mujer muy luchadora Y tengo aquí una persona Que te quiere dedicar Algunas palabras ¿Qué pasa abuela? ¿Dónde estoy por aquí? No digas nada de la cama Que ya lo sé Que es muy bonita Que nada Que nos alegramos un montón De esta oportunidad Que te está brindando el programa Que va a salir todo muy bien Que ya verás Que la persona que te llame Va a ser tu acompañante En toda esta aventura Que todavía te queda por delante Que ya has sufrido bastante Y que nada Que muchos besitos De parte también de Ágela y de María ¿Vale? Te queremos a Lucy Vale mi alma Te quiero Qué guapos y qué simpáticos Qué guapos son Qué simpáticos A ver tú qué guapo Qué nieto más guapo tengo Mi nieta fue reina también Hace dos años Pues no me extraña nada Una reina guapísima Bueno me ha encantado Que te haya gustado la sorpresa Que te hayas emocionado Yo ahora te voy a pedir Que te relajes Porque ya es hora De que los señores Te conozcan un poquito mejor Vamos a recordar tu historia Que es una historia De lucha De perseverancia Pero también una lucha En la que has podido Superar muchos obstáculos Y en la que vemos mucho amor Los caballeros Que estén interesados en ti Podrán marcar ese número de teléfono 955 25 27 27 Y después de tu historia Vamos a recibir una llamada en directo ¿Vale Ángeles? Yo te deseo mucha suerte Y recordamos Qué nos contó Ángeles Buenas tardes Angelita Buenas tardes Que vienes ¿De dónde vienes? De Gerbe Tú tienes que reconocer Y ahora sí que has tomado conciencia de ello Que a ti te ha cambiado Dices el genio Yo sí Yo esa persona que yo era Que yo por menos de nada A lo mejor me ponía a barrer Y empezaba a cantar Y yo tenía un genio muy alegre Vamos No es que yo sea ahora Una pena Pero Que tú notas diferente Sí, sí, sí Bastante Que la hay La hay Yo me ponía a cantar con un hermano mío Que tengo que Le gusta el flamenco A locura Y además lo canta Y yo me ponía a cantar con él Y decía a mi hermano Niña Vamos a hacer un grupo Los hermanos Lamprea Digo Digo siempre enseguida Me pongo yo a cantar Cantar tú Que eres el que canta Digo Yo lo que hago es que te ayudo Pero El que canta es él Bien Pero que de un tiempo a esta parte No No voy Tú dices que La soledad Hace que no tengas interés En que te miren Muchas veces Ni en que te hablen Que solo quieres estar sola Quiero estar tranquilita Le pide el cuerpo Estar sola Que no puedes Por otro lado sabes Que no puedes estar así Que no debes estar así Que tienes que relacionarte Y tienes que salir Tras fallecer su marido Esta mujer Que lleva viuda Dos años y medio Yo entiendo que al principio Ni se te pasó por la cabeza A mí no Yo no pensaba nunca En hacer esto A ver Y a ver si no pensaba Que yo no he llamado Muchas veces de broma Decían ¿Por qué no llamas A Juan y medio? Yo enseguida Me presento yo allí Con Juan y medio Lo guasón que es Uy Porque enseguida De momento me siento yo allí Yo decía que no Que no Que no Pero desde aquella Señora que está allí sentada Empezó a animarme A animarme Y digo Mira yo voy a Charlevalo Hablé con mis hijas Me dijeron mis hijas Hoy te acompañan Digámoslo también Exactamente Allí están las dos Que la voluntad era mía Que la que estaba sola Era yo Que ellas sí Venían cada vez que podían A verme Pero Tú conoces Herbe Ellas viven En una punta Tirando para Cori Y en la otra Detrás de la ITV Yo en el centro Y mi hijo En Montequinto Bueno Está más o menos Equilibrado Pero tú estás sola Yo estoy sola Ella está sola Y dice Yo solo he conocido a mi marido Como voy a pensar yo Que yo voy a querer a un hombre Como quise a mi marido Esto se me hacía muy gordo En la cabeza Pero El tiempo ha pasado Y la soledad Supera Ese sentimiento Esta mujer nació En un pueblo de Badajoz Bodonal de la Sierra Pero con la guerra Tenía tan solo ella Dos años de edad Se traslada a Andalucía ¿Tu padre a qué se dedicaba? Porque O sea La ruina viene por su trabajo Y por lo de género Que él manejaba Exacto Ellos tenían Taberna Tenían posada Que allí se dice eso Y además tenían sus ganados Que ellos Ellos Y eran matarifes Ellos eran los mismos matarifes Pero ellos vino Ese Lo de la guerra Venían a Arba a comer Se sentaban Miraban para el techo Tú sabes que allí Es donde está todo colgado Y hacían así Con el dedito Y decían aquí Cuando ya se habían hinchado Se iban y decían Hasta mañana Y mañana volvían otra vez Hasta que dejaban El techo limpito Lo dejaron Arruinaron a tu padre Pegaditos Pegaditos Y entran en una situación Que tu madre Tiene que repartir A las criaturas Y a ti En el sorteo Te tocó Con un hermano de ella Sí Un hermano Un hermano de ella En San Juan de Analfarache ¿Por qué dices Que tuviste dos padres Y dos madres? Hombre Porque es que mi tía Lo único que le faltó Fue parirme Mi tía me cogió Con los dos añitos Y ella lo que tenía Era dos varones Entonces ¿Tus padres se vinieron? Mis padres se vinieron Mi padre le decía A mi madre Niña Tenemos que ir por la niña Porque Mientras más día pase Peo pase Y decía ¿Por qué ahora le quito Ahora tu cuña a la niña? Ahora verás Tu padre trae la niña La niña Como estaba Como era La reina de la casa Pues la niña Veía venir La visita Y había veces Que se quitaba del medio Porque tus padres Iban a verte Pero claro A ti te interesaba más Tu tío y tu tía Claro Tú estabas muy bien tratada Era la reina de la casa Conoce a su novio Siendo una niña Tenías tú Dos trencitas Con dos moños blancos Y los calcetines blancos Y el vestido por aquí Estamos viendo imágenes No sé si es de aquella época Ya con 14 años Y él ¿Él en qué trabajaba? ¿O no trabajaba? ¿Qué edad tenía? Sí, sí, sí Él era albañí oficial De primera 17 años tenía Este hombre Y estaba comiendo pasas Y al pasar Ya que pasas Y estás comiendo pasas Le preguntó Te pasas Era Fui a comprar El puesto era de una amiga mía Yo fui Y digo Candelaria Y no me dio tiempo Por nada más decir Candelaria Y él me miró Y me dio Dice Morena Quiere una pasita Y yo hice así Cuando vi que era un hombre El que me estaba hablando Me daba con los pies en el culo Salí corriendo para mi casa Ya ni compré Chuchería Ni compré Y no salí corriendo Me fui a mi casa Huyendo Si no tenía todavía Ni los 14 años Bueno, pero Se lo encuentra una tarde Que sale con las amigas Se lo encuentra en la esquina El hombre se aproxima Le habla Quiere conocerla Quiere empezar a salir Y tú le dijiste Pero si yo soy Pero si soy una niña No me estás viendo Que soy una niña Que yo no quiero novio Y él decía Pero yo sí te quiero Yo te veo A mí me gustan mucho Y los novios de antes Córdoba Los novios de antes Igual que los de ahora Vamos a decir que esta mujer Recibió la visita En la intención de verla Dice ella ¿Lloviera o no lloviera? Venía de Castilleja De la Cuesta andando Que eso Para que la gente se sitúe Yo le calculo Que 6, 7, 8 kilómetros Antonio Mira, por favor Hazte los tú Se venía por Tomare Él que corre Todas las mañanas Antonio Corre 10 kilómetros Se venía por Tomare Durante la tarde Venía de día Pero ahora cuando iba Para atrás era de noche Y se daba con los pies en el culo Cuando pasaba por el cementerio De Tomare Por miedo No corría nada Bueno Pero a ella le gustó Este hombre A mí sí Ella intentaba parecer mayor Y esto no era fácil Porque iba de calcetín blanco De traje que le ponía a la tía Pero la tita Desechaba de vez en cuando Alguna media rota Alguna media con una carrera O con un Con un agujerito O lo que fuera Y tú guardabas la media Yo la escondía Cuando salía Me quitaba los calcetines Y me ponía las medias Me quitaba las dos trenzas O me ponía una así al ladito O me la cogía aquí atrás Y ya después Cuando me volvía a recoger Me escondía otra vez Me ponía los calcetines blancos Me cogía las dos trenzas Otra vez con los dos moños Angelita se casa Con una pena muy grande ¿Por qué se casa Angelita con pena? ¿Porque su tía fue a la boda? No ¿Y tu tío? No Los que la han criado No fueron a la boda Tan solo fue ni gordito Que hoy ya no existe Por si tú mías Bueno Se casó de blanco A las cinco de la tarde ¿Le hubiera encantado Que su tío fuera su padrino? Exactamente No fue Pero fue su hermano Pero Asómbrense Su tía No sabe lo que va a hacer Y ella de corazón Lo primero que hace nada más casarse Se va a ver a su tía con el marido Con mi marido La tía no ha ido a la boda Llamas a la puerta Te abre tu tía Te ve Cuando me vio Se abrazó a mí llorando Sí, se abrazó llorando ¿Pero subió tu marido? No Él no quiso Él no quiso Él no quiso Ni ella lo llamó Ni ella lo llamó ¿Qué lecho me vas a decir? Él no quiso Él no quiso Pero ella no lo llamó Niño, sube No, no dijo niño, sube No, no, no No ha doblado un brazo Efectivamente No dijo que subiera Dice Muy buena, muy santa Pero muy cabezota Sí, eso sí Ella decía blanco Y era blanco ¿Y tu tío llorando? Mi tío estaba acostado Durmiendo la siesta Hombre, es que a mí me despierta La siesta No, no, pero yo entré No pregunté ni llamé ni nada Sino que abrí la puerta Y entré Le toqué en el hombro Abrió los ojos Y cuando me vio Puedo darte una idea Se agarró a mí llorando Y qué guapa está Y qué guapa está Y eso era lo que sabía decirme Ahora también Yo me echaría a la siesta Si se está casando mi sobrina Que le ha criado yo Claro ¿Me quedaría dormido? Sí, si no he dormido mucho La noche anterior, sí Pero vamos Total Se acabaron los problemas Porque llegaron los niños Y ya todo quedó aceptado Llegó mi gordita Fue una familia numerosa Y muy unida Un matrimonio estupendo De salir los domingos a la playa Esta señora tiene una manera Muy particular de explicar Que su marido Hubo un tiempo En el que bebió algo más de lo normal Sin crear problemas Pero que es verdad Que tuvo unas juntas Que a ti no te agradaron No, no, no me gustaban Pero como eran sus amigos Pero él nunca fue problemático En casa Ni con los hijos Ni contigo Y de repente Igual que bebió Dejó de beber Dejó de beber Ni a sus hijos Le puso una mano encima Tan solamente A aquella gorda Y al hermano Que me falta Pero tuvieron Mucha razón Fuimos a Triana A comprar A la tina Que no ha sido un hombre Que no ha sido un hombre De Y se escaparon del coche Y le puso el culo Eso es normal Eso es normal Bueno, no sé si el decir el normal Es políticamente incorrecto Porque ahora ya estas cosas No se pueden decir Recuerden ustedes Si el niño se escapa Por lo visto Pero es que las puertas Estaban cerrados Bueno, con 50 años Sufre esta mujer La pérdida más importante De su vida Porque Esta mujer En un momento terminado A las 2 de la madrugada Tu hijo Que tenía la moto estropeada Fue andando Lo dejó a mi casa A San Juan Que tenía a su amigo Y volvió andando A un cumpleaños De una amiga Y volvió andando Y viniendo Por donde está La piscina de San Juan Ahí le dio Un coche Venía detrás Se lo llevó por delante Le dio el golpe En la cabeza No le hizo sangre En ningún sitio Que tú dices Que si lo hubiera hecho Hubiera hecho Si lo hubiera hecho sangre Mi hijo se salva Entonces estuvo A ti te dicen Que no le ha pasado nada Que no le había pasado nada No se preocupe usted Y tú piensas Un brazo, una pierna Hombre Yo dije Mi niño le ha dado Un brazo, una pierna Un golpe mal dado No se preocupe Porque la misma policía Era la que me decía Que no le había pasado nada Que iban a hacerle Una radiografía A ver por qué Que lo hubieran hecho Cuando llegas al hospital ¿Qué te encuentras? Entonces llegué Con mi hija la más chica Llegamos a A urgencia Y nos dicen Que allí no había entrado Ningún joven Se pusieron a mirar Los papeles Y dice Sí señora Está aquí Pero está en la UCI Suban ustedes Hay un timbre en la puerta Ustedes llaman Y salió un médico Y habló con las dos Y nos dijo Dice Familiares de Francisco Manuel Sí Dice Bueno pues Alguien tiene que entrar A identificarlo Porque Francisco No tiene dos horas de vida Yo la verdad Es que yo no me daba cuenta Juan de lo que me estaba diciendo El médico Su hermana fue La que racionó ¿Quieres beber un poquito de agua? A veces Vamos a evitar Profundizar en este asunto Le comunican Que le quedan Horas de vida A este A este muchacho Su hermana entró Y lo vio Y entonces salió llorando Mamá entra Que no te va a dar tiempo De verlo Que no te va a dar tiempo Viendo Nos dejaron fuera En el pasillo Aquí de arriba Espera que espera Espera que espera Salió un médico Lo menos a las cuatro Cuatro o cinco horas ¿No hija? Que lo iban a meter En quirófano Porque no era normal La resistencia Que aquel niño tenía Que si era deportista Porque era Un corpulento Y no era normal Un niño que había entrado Que estaba puesto allí Clínicamente muerto Y que todavía Estaba vivo Le hicieron Lo operaron Me dijeron Que no me hiciera ilusiones Y salió de la operación Se llevó 28 días En la UCI Y ocho meses En planta En En la habitación Y a los ocho meses Me dijo el médico Que tenía que sacarlo de allí Porque el niño allí No podía estar Y yo le dije Que yo mi hijo No podía llevármelo a mi casa Porque estaba haciendo obra Mi casa es bajo Y alto Y quién iba a subir A ese niño arriba Y el médico insistía Yo le dije Yo le pongo a usted Ahora mis montas En la puerta Y usted viene a mi casa Si usted me dice a mí Que mi hijo Puede estar en mi casa Yo me lo llevo ahora mismo Pero me lo dice usted Y entonces me dijo Dice Bueno pues nada En cuanto que la obra Está terminada Usted me avisa Digo yo la aviso Yo me llevo a mi hijo Nada más que mi casa Está terminada para él La adapté Lo puse todo listo Al final que era patio Me comí al patio Puse su dormitorio Que es donde duermo yo ahora Y allí estuvo 11 años en estado vegetal Como si no hubiera nadie en la cama Si lo movíamos bien Si no lo movíamos nada 11 años 11 años Cuidándolo Su hermana y yo La otra estaba a casa Tenía dos niños chicos Ella quería ayudar No nos ayudaba muchas veces Pero yo le decía Que no Que a su casa Con sus niños Que eran muy chiquetitos Y nosotras Estábamos las dos Y 11 años Al 11 años Empezó con Calentura Lo llevé a urgencia Me lo metieron En observación Las fiebres muertas No le bajaban Me dijeron Que si le había dado Alguna vez Un ataque espelético Le dije Que no Que jamás Mi niño nunca Entonces Cuando ya vieron Que la fiebre Lo mismo Bajaba un poquito Un poquito Corriendo otra vez A 40 y 42 Me lo subieron a planta Me metieron En una habitación sola Allí sí le dio A mi niño Un ataque espelético Me cogió a mí Y a mi hija la mayor Bueno No 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 te esciendas ya Porque falleció Este muchacho A los dos meses De estar allí ingresando Hace seis años Y Para mucha gente Les chocará Que ella dice Que prefería Tenerlo vivo Yo sí Por lo menos Lo tenía allí En mi casa Mucha gente Es una Una carga Me dolía mucho Cuando me decía Angelita Pero si el niño Ahora está mejor El niño ahora mismo Ni siente Ni padece Ni nada Digo bueno Y quién le decía a usted De que mi hijo Estaba sintiendo Y padeciendo La que padecía Era yo No me importaba Porque yo entraba En la habitación Y veía a mi hijo Y yo tenía la satisfacción De verlo Y cogerlo Y lo abrazaba Y lo besaba Que era lo que yo quería Cuatro años después Su marido Enfermó Y falleció En dos semanas En dos semanas Al principio No pudo estar sola Cuando se recuperó Ya sí que se fue a su casa Y Al irse allí Ya no oído ustedes Hay días que ni abre la puerta Como ella Abra el frigorífico Y tenga para hacerse El apaño del día No salgo Bueno Ángeles A ver Me tienes que contar Cómo quieres que sea Ese hombre Con el que salir Cogida de la mano Para que no se escape corriendo A ver Cómo quieres que sea Ese hombre Un estilo a mí No te río Has dicho que ojalá Que sea de cerca Activo Que sea de cerca Activo Que no quiera sofá Que eso está todo Eso Que no quiera tanto sofá Que no fume Que no beba Para convivir Para convivir No Como el otro Allí ya O sea Compartir Tú no quieres dejar Tu casa de una vez Vale Y si es posible Que sea Mister Madurez Has dicho también Bueno pues vamos a hablar con él Pero te tienes que esperar Estos consejos Ahora venimos Recordar para volver Bueno pues de nuevo Con ustedes Muchas gracias No hay descanso en el programa En los intermedios Eva hace vídeos Muy importantes Y estamos A tope de pago Hombre hay que hacer vídeos también Estábamos hablando Con Ángeles Que le recuerdo Es una señora Que se ha quedado ahí A la espera Ha sonado el teléfono Y hay un caballero ya Que está en condiciones Creo de atendernos Hola buenas tardes Buenas tardes Juan Nombre por favor Diego Pues Diego Estás en tu casa Habla con esta mujer Suerte hombre Adelante Buenas tardes Hola Hola Diego Buenas tardes Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pregúntame Lo que tú quieras Ella mía Pues nada ¿Qué eres? ¿Viudo o separado? Viudo ¿Qué edad tienes? 78 años 78 ¿Eres activo? Activo Más activo Más activo Que un chivo Ahí está Sí, sí, sí Qué rima No No te gustará El archivo En el sofá ¿No? No, no, no En el sofá nada Hay que salir Que nos dé el aire ¿Qué te gusta el baile? Uy, a mí me encanta Me encanta En la playa En la playa No, no, no Por ahí Muy bien ¿Fumas, bebes? ¿De dónde eres? De la provincia de Sevilla Los Rosales ¿De dónde? Los Rosales De Los Rosales ¿Eso de dónde es, Juan? Sevilla Ajá En Sevilla No, cerquita ¿Tú sabes dónde están Los Rosales? Ahí Ahí En el sitio En el centro Hijos Hijos Diego Cuatro ¿Tiene hijos? Cuatro ¿Pero están contigo algunos? Nada, nada Yo vivo solo Eh, tabaco Bebida ¿Algún problema con...? De tabaco Ni de bebida Nada Muy bien Por lo menos de bebida Nada, ¿eh? No, no, no Hombre Hay que beber Sí, pero que no abusa Eso Bueno, pues escúchame una cosa, Ángeles Yo creo que lo que tú querías saber Aquí en el programa Ya lo ha contestado el hombre ¿Te parece que le despidamos? Y ya facilitamos su número ¿Vale? Sí, que ya Lo que quería saber ya, ¿no? Vale Como luego lo puedes llamar tú Y seguir preguntando Sí, le puedes llamar cuando quieras, ¿eh? Exactamente Diego, gracias por llamar, hombre Venga, gracias Suerte Un abrazo, hombre Muchas gracias, Diego Bueno, Ángeles Con tu permiso Vamos a seguir con el programa Pero ahora te haremos llegar Los teléfonos de los hombres Que se interesaron por ti A ver si hay suerte A ver, a ver La suerte que he tenido Bueno, pues Espero que por lo menos Dos o tres Te deseamos Te deseamos Te deseamos lo mejor Sí, sí, seguro Seguro Un beso Buenas tardes Hasta luego Bueno Llega el momento De descubrir Quienes son los padres De Concha y Pepillo Sí, sí Pero ellos nos han dicho antes Que son hijos De Juan y Medio Y tendrán que explicarnos Muy bien Y con detalle Y tú, ¿de quién eres? Si te lo está diciendo Pero ahora no lo tienen que decir ellos A ver, muy buenas tardes ¿Vosotros mantenéis Que sois hijos de Juan y Medio Del programa de Juan y Medio? Del programa Del programa de Juan y Medio Bien hecho, bien dicho A ver, yo controlo A todas las familias Y a todos los niños Que han salido de esta factoría A ver Porque se han formado Vienen de parejas Que se han formado en el programa ¿Cuántos años tenéis? Antes nos lo habéis dicho Pero lo repetimos Porque habrá gente Que a lo mejor no vio Esa parte del programa ¿Cuántos años tenéis? Bueno, yo tengo tres Yo tengo diez Ajá Vale, vale ¿Y hace cuánto Se conocieron vuestros padres Aquí en el programa? Pues mi padre fue al programa Hace quince años ¿Quince años ya? ¿Quince años? Juan ¿Que vuestros padres se conocían? ¿Qué tiempo llevó aquí? Pero tú ya trabajabas Tú eras un niño Yo, yo, Dios santo Eras muy chico, Juan Ah, espérate Estas dos criaturas ¿Van a ser hijos de sus padres? No me digas Como te lo estoy diciendo De Pepe y Natalia ¿Sí o no? Sí, sí ¿Qué decías tú que no? Ay, madre mía ¿Qué se merece esto? Esto, cohetes Muchos cohetes A ver, porque ahora en serio te lo digo A vosotros dos Chicos, os digo Impresionante Cómo pasa el tiempo Que os hemos visto Bebés, bebés Y ahora ya Un hombre y una mujer ahí Los dos aguantando el tipo Y lo que le cambió la vida A vuestro padre Que no había tenido novia Vuestro padre Era un bulto con ojos Cuando vino el programa ¿Eh? Y mira cómo luego Lo tenéis por ahí a mano Lo podemos saludar ¿Está por ahí? ¿O ya le han detenido? No, está aquí ¿Está ahí? Decirle que se asome Dile que se asome ¡Madre mía! ¡Madre mía! José José o Pepe ¿Cómo te llamo? José, mejor José Como quiera, me da igual O Pepe A ver, Pepe Escúchame Estoy viendo las canas En tu cabeza Y en la mía Ha pasado el tiempo Pepe ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¿Quién nos iba a decir A ti y a mí Hace 15 años Que íbamos a mantener Ahora esta conversación Con esos testigos Tan guapos Vaya par de hijos Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en la vida? Cuéntame Yo muy bien Yo creo que mis niños Y mis muertos Como ha podido pasar ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Pepe Buenas tardes Pepe Te animo a que te den Al niño tú también Juan Vale pues Bueno pero espérate Que acabe el programa ¿Vale? Ahora en cuanto acabe Le pilla 15 años tarde También te digo Pepe Bueno hace 15 años Viniste al programa Tú estabas soltero Vivías en la Carlota Y ahora tienes Una bonita familia ¿A ti en ese momento Se te ocurrió Que tu vida podía cambiar tanto Que a día de hoy Como dice Juan ¿Estarías ahí Con esa familia tan bonita? Hombre la verdad Que me ha cambiado bastante Sí La vida Y me alegro mucho De Yo tampoco no quería Quedarme sin solteros Hombre Tú no querías Pero yo no sé Si a ti te daba la cabeza Para decir Sí, sí Yo voy a conseguir Y me va a cambiar la vida Tanto yendo al programa Que ha sido La verdad que me ha cambiado bastante Cuesta trabajo imaginarlo Porque hay que situar al personal en casa Y a Eva sacarla de su ignorancia Venga ya Sácame por favor Este hombre no había dado Un beso de amor En la vida No me digas Ni siquiera llamó él al programa Para que lo sepan Pues tus hijos Papá no llamó al programa ¿Quién llamó al programa? Pues fue mi tía Isabel Una tía tuya Creo, ¿no? Tía Isabel Ah, vale, vale Es que te había entendido mal Perdón Te llaman del programa Y te dicen Oye Pepe ¿Tú vendrías al programa? ¿Qué cuerpo se te quedó? ¿Qué pensaste? ¿Salgo corriendo? ¿Digo que sí? ¿Digo que no? Pues la verdad que yo no lo esperaba Porque mi tía no me dijo nada Que iba a llamar Me llamó una compañera de ustedes Y dije que ha llamado tu tía Y digo, pues bueno Pues tú vendrías Y digo, hombre Ya que ha llamado mi tía Y eso pues Vamos ahí Pues menos mal que hiciste caso Menos mal que hiciste caso Porque ahora viene una parte, Pepe La que vamos a recordar Porque nosotros tenemos Una máquina particular del tiempo Retrocedemos 15 años atrás Y recordamos que nos contaste Vamos a ver cómo estaban los cuerpos Chicos, mirad a vuestro padre Y podéis reíros a tope Miradlo ahora José, ¿viene de dónde viene José? De la Caldota, Córdoba Muy bien José, ¿qué edad tienes? Tengo 38 años ¿Estado civil? Sortero sin compromiso ¿Hijos? No, hijo no tengo ¿Tú has tenido novia formal? En la vida Yo todavía no sé Lo que ha dado un beso Así de tornillo Y eso, pues no sé Yo muchas veces pienso Porque tengo La nariz un poquito avanzada Digo, yo no sé Cómo me voy a apañar Ya que tengo que dar un beso de tornillo Yo sé Veo yo Bueno, pero ya llegaríamos Ensayando Yo creo que Le buscaríamos el truco O sea, ¿no has tenido contacto con mujer alguna? Nunca ¿Tú no eres capaz de acercarte a una mujer? Y sin embargo, ¿qué ocurre en las reuniones de amigos contigo? Me han presentado muchachas estupendas Y a la hora de la verdad Así de Me faltan palabras No sé yo Apenas sale a la calle por ello Porque es que dice que No tiene con quién hacerlo Que a él le llame la atención Que está un poco harto de ir con los Con los amigos que ya están O casados o emparejados Sí, mis amigos están todos casados Yo soy el único que me he quedado ahí Esquinado Los bares y las discotecas ¿Cómo las llevas? Fatal La discoteca, me acuerdo yo Cuando empecé a salir Pues me sacó una vecina mía A bailar lento Que antes se bailaba el lento Eso ya se ha perdido Y cada dos por tres Estaba la vecina diciendo Pepe, me has pizado Y que también con los pies tan grandes que tengo Pues ¿Por qué crees que eres romántico? Si no has tenido ocasión de comprobarlo o sí ¿Qué cosas te han llevado a pensar que tú eres romántico? Pues no sé Yo creo que sí Yo creo que si conociera yo una mujer Yo creo que sería bastante romántico Para ella Y le daría lo gusto que pudiera Y lo que tuviera en mi mano Pepe, yo no sé cómo te has visto Juan y medio ¿Cómo te has visto tú? Porque parece que no ha pasado el tiempo por vosotros No, yo Hombre, yo a Pepe Yo creo que no ha pasado antes Sí, yo he visto Yo, mira Yo lo que he hecho Mejorar Pepe Estate quietecito Así como la foto, Juan Mira, mira Tú date cuenta Al otro lado Al otro lado No, no, al otro Espera, un poquito Ahí ¿Está más guapo? Sí Mucho más Mucho más Es que más feo no se podía estar Mira Tengo en ese momento Y en esa pose Una guanta con la mano abierta Que no me la quita nadie De verdad Yo me la daba a mí mismo Me encantaría ¿Te la doy yo? Bueno Pero el tiempo ha pasado Estábamos para comernos Pepe ¡Ay que te como y te como Que hay que te voy a comer Esa carita tan bonita Parece un terrón de miel Parece un terrón de miel ¡Ay que te como y te como Que hay que te voy a comer! Bueno Sí, mucha pena Un beso al Manny Le mandamos un beso al Manny Un besito al Manny, sí señor Tenemos ganas de verle Y yo Que me gusta siempre escucharle Y lo bien que canta Manny Bueno Hubo una conversación aquel día En ese momento Pepe Que te marcó para siempre Fue la chica del directo Concretamente ¿Qué pasó con ella? ¿Qué te gustó? Pues Fue la que ella Habló conmigo en el programa Y Y Pues fue Ha sido la que La que Es mi mujer Es que no me lo puedo creer ya De hecho podemos recordar Esa primera conversación Con la chica Que hablaste en directo Y que además Con la timidez de Pepe Ella Él fue capaz de hablar con ella Sí Es que Cuando terminó el programa Vamos a recordarlo Claro Vamos a recordarlo Pepe Vamos a recordarlo No Nombre por favor Me llamo Natalia ¿Te gusta él mucho o qué? Pues Sí Hombre Me ha llamado mucho la atención Bastante interesante Me gusta Sobre todo Que al hablar Pues Parece un muchacho formal Luego yo me fijo mucho también En el pelo del hombre Y me gusta que sean canos Parece que no Pero es más interesante Y más formal ¿Has tenido ¿Has tenido novio alguna vez? Pues no He conocido a muchachos y tal Pero que nunca he tenido ¿Te estorba también la nariz Para dar un beso? Hombre a ver Yo intentar dar un beso No lo he dado así nunca Vale Entonces no sé si estorba o no Vale O sea que hemos salido de Guatemala Y hemos caído en Guatepeor Más o menos Yo lo estaba viendo Y digo Anda Que no va a pasar como el del chiste Entre tú que no te acuerdas Y yo que no sé Él es tímido de por sí Para relacionarse con una mujer Por esta manera Piensa que está en igualdad de condiciones No me gusta estar sola Esa es una de las razones También por la que llamo Juan ¿No te gusta estar sola? No Estoy acostumbrada Además también había dicho aquí Pepe Que es el mayor de cuatro hermanos A mí me pasa igual Mis hermanos siempre han sido más pequeños Entonces estoy acostumbrada mucho a niños Pero claro Todo el mundo tiene novia Mi hermana se ha casado Mi hermano es novia Y ahora mismo pues estoy sola Pues escúchame Dime Nosotros a Pepe Como tú le llamas A José Como nos dijo a nosotros Que le tratásemos Le vamos a dar tu número de teléfono ¿Tú le vas a llamar a esta mujer? Sí señor Sí Yo cuando tenga un tiempo y lugar Me pondré en contacto con Natalia Bueno Pepe No es que fueras a llamarla Es que saliste y la llamaste O sea Pero lo que me gustó fue Que llamas Tuto ilusionado Y te dice ella Lo siento Que no podía atenderme Y te cuelga Estaba trabajando Estaba trabajando en el restaurante que tienen ahí Y estaban siguiendo la terraza O sea que tú llamas con toda la ilusión Que es la mujer que te ha llamado Y te colgó en tu propia cara Bueno a ver Hay muchas formas de colgar Juan Y esto tiene una explicación también Claro que sí Sí no Pepe A ver ¿A cuántas mujeres llamaste? Pues nada más que solamente a Natalia ¿Solamente a Natalia? ¡Oh! Sí En ese caso Si tú llegas y besas el santo ¿Por qué no le dices a Natalia Que se siente con nosotros Y ya la vemos? Sí ¡Este Natalia! ¡Oh qué bonito! Hola Muy buenas Buenas tardes Bienvenida Natalia 15 años ya con Pepe Madre mía A ver Tú tenías una ilusión en la vida Que era formar una familia Tú imaginabas Porque yo sé que Pepe No Pepe iba para soltero profesional Pero tú imaginabas Que te iba a dar tiempo a todo esto Pues yo Estaba también casi En las mismas que él Porque ya Estaba ya con una edad Y con eso que Si no llega ya más mi madre Al programa Para decir Este muchacho es para ti Natalia Pues lo mismo estoy hoy Sortera todavía No tenías mucho tiempo Trabajabas en el restaurante De tus padres Que era jornada completa A la vez estabas estudiando La carrera de física Tú no tenías tiempo Y tú pensaste ¿Por dónde voy a conocer yo a alguien? Y ya te habías metido Me has dicho tú En 30 años ¿No? Pero mira Al final ha salido todo Ha salido bien ¿Por qué insistió la madre? Porque ya no tenía ningún pensamiento De llamar al programa ¿No Natalia? Yo lo veía Yo a mis padres Sí lo veían siempre Pero yo lo veía Digo Mira a este hombre Le llaman las mujeres Parece que es verdad Pues es verdad Es verdad Que llama Conoce a la persona Y mira Ya 15 años ¿Qué hace que llamamos? Sí señor Hace 15 años Pero que llamamos no Que llamó tu madre Porque ella lo tuvo claro Y dijo De esto es para ti Es que esta canción Me encanta a mí Y dice Juan No ¿En serio? A que sí maestro Lo sabe Bueno ahora callaros Por si quiere grabar algún vídeo Hombre Claro Bueno Pepe tú eres tímido Tímido Muy tímido Pero ¿Cuánto tardaste En ir a conocer A Natalia? ¿Qué te pareció Cuando la viste? Cuéntame Pues fue un miércoles Pues fui el sábado Siguiente Cuando terminé El día que descansé Del trabajo Para trabajar en la construcción Pues me fui Me vine aquí Para el volote Para conocerla Y cuéntame ¿Qué te pareció Cuando la viste? Pues me gustó mucho Porque la vi Trabajando Allí en su restaurante Y eso Y la vi Muchos genios Para el trabajo Que pudiera ser Una mujer Para una casa Sí señor Te gustó mucho Y a Natalia ¿Qué le pareció? Primera impresión Cuando viste a Pepe Hombre Yo lo vi un muchacho Muy apañado Serio Muy Que atrevió En el sentido De que se veía portado Pero yo Mira el muchacho Ha venido de Córdoba Para conocerme y todo Sin saber cómo era Ni nada Nada más que de haberme Escuchado Digo pues bueno Pues puede Puede surgir Llegar a lo mejor Algo Es un gesto Muy importante Él puso mucho De su parte Pero a aquella Primera cita Le siguieron Otras En las cuales Realmente este hombre Con quien estaba Era con La suegra Pero a ver Natalia Pero Claro Es que es eso Tú pasabas más tiempo Con tu suegra Que con tu novia Y cuando Los fines de semana Como ella estaba En la terraza Pues yo me sentaba Allí con Con mi suegra Allí En la terraza Y mi mujer Pues sirviendo A las otras mesas Y eso Pero me hace gracia Porque la suegra Te dijo Aquí tú no te puedes Llamar a engaño Porque a ti te dijo Tu suegra Cuando veía a su hija Para arriba Para abajo Por la terraza Te decía Que me gusta mucho Ándate con ojo Que esta cuando se enfada Tiene muchos ovarios No dijo ovarios Vale Pero yo he dicho ovarios Porque sí Ahí Pero A ti no te A ti no te asustaba eso No te asustaba Que la propia madre Te dijera Que se arranca de lejos No te lo No No me asustaba No se asustó De hecho Míralo Eso sí Juan Ellos son una pareja Tradicional Y teníais claro Que queríais ir Despacito Quiero respirar Tu cuerpo Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte A besos Despacito Firmar las paredes De tu laberinto De hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Sube, sube, sube Bueno, bueno, bueno Despacito Despacito Hasta que Pilló carrerilla Porque a ver ¿Qué ocurrió Al mes? ¿Al mes? Sí, al mes Al mes de empezar a salir Al mes de conoceros ¿Qué pasó? Pues Pepe, qué velocidad La virgen De no haber hecho nada De repente en un mes Que nos reunimos así En familia Y nos Y nos Estuvimos comiendo Y conociendo A su familia Y tal Y me dijo Que quería casarse Conmigo Que me dio un anillo Y todo Y le dije Que sí Que Que estaba dispuesta O sea que al mes Pepe Te pide matrimonio Y al mes tú Si le dices que sí Pero bueno Sí Suelta una escapada A ver Una cosa A ver Que yo quiero Que esto me gusta mucho Despacito Despacito Al mes casarse Exactamente Oye Quiero que vayáis despacito Al mes Nos casamos Eso que iba a ir despacito Joder Si lleváis velocidad Pero a mí me hace gracia Porque tú Piensas El muchacho es bueno Ha venido Me lo pide delante de la familia Tiene buenas intenciones Pero tú no has pensado En ningún momento De la tarde Y decir Pero este hombre me conoce O yo lo conozco a él ¿Tú qué pensaste? Lo dije a él Digo Pepe Digo Tú no me conoces a mí Que yo tengo mucho genio Que yo Pues por eso te casas Si te conoces No se casa nadie No digas eso Yo creo que sí Míralo, míralo El evangelio Por eso no me salió un novio antes Porque me conocía Ahí está Claro Muy bien hecho Hay que ser práctico Muy bien Pepe Dice No veía No veía Que a él A él no le importaba Dice Ni mi físico Ni mi carácter Él te había cogido cariño a ti Te quería Y quería casarse contigo Ya está Sí, eso es lo que yo vi Digo Él me ha visto a mí Y me respeta como soy Y soy una persona Pues Que me ha visto Que Como yo le he dicho muchas veces Que no te casas engañado Que tú me has visto como yo soy Que tengo genio Que El físico tampoco Genio Era una top model Pero estaba más delgadita Pero bueno Y digo Es un hombre que me respeta como soy Y que me ve como quiero Y me lo ha dicho a él Que fue el que lo dijo Digo Pues para adelante Lo que Dios quiera Me parece muy bien Qué bien Oye Y lo de la pedida La pedida es muy llamativa ¿Qué pasó cuando te pidió matrimonio? Cuéntanos ese momento Pues Estábamos Estábamos comiendo Con la familia Entonces Se levantó Me sacó un anillito Y me dijo Dice Natalia Yo quiero casarme contigo Delante de todas las familias Yo me quedé un poco corta Hombre Es que es para quedarse Entonces Claro Me dio el anillito y todo Y le dije Pues sí Pues para adelante Pero además Con anillito ¿No? Sí Lo ha dicho Ah perdona No había escuchado lo del anillo No pasa nada No pasa nada Todo lo tuyo Una vez que ya estabas anillada ¿Cómo se dice? Anillada Anillada Sí, eso se hace En el Coto de Ñana Lo he visto hacer yo también Pero a lo que vamos Ya estabas preparada Él no terminaba del beso para adelante El beso para atrás Si no intervienes tú Este Pepe es la leche Pide matrimonio Pero no da un beso Porque es tímido Juan Pero tímido ¿Qué pasó? Ya después Ya después a la noche Pues como era la fiesta de Arbolote Pues nosotros dijimos Venga vamos a darle una vuelta por la fiesta Y claro yo digo Este hombre no se lanza No se lanza Y después cogí yo Estábamos en la fiesta Viendo el baile en la fiesta Allí Digo Pues ala esta es la mía Y le pegué El beso primero de nosotros Mira la risa de Pepe Pepe te crees que no Pero Pepe la lleva por dentro la procesión Este es un canalla del cuatro Este lo conozco yo Pepe está ahí Pepe tendió la trampa Y ella cayó Pero es muy bonito Pepe Porque tú Le pediste matrimonio Antes de besarla Lo que no veamos en este programa Yo no sé dónde lo vamos a ver No es muy frecuente esto ¿No? Así fue Sí, sí Así fue Pero además Algo que tampoco es frecuente Es que fue el primer beso Para Pepe Pero también el primer beso Que dabas tú Natalia ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo recordáis? Muy bonito Muy rápido Muy rápido Un piquito No, un piquito no Pero que pasa muy rápido Ah, que pasa rápido El típico beso de feria Que das ahí Y que viene otra canción Sí, pero para lo que no le tembló El pulso a Pepe en absoluto Fue a la hora de invitar A más de 300 personas Vamos, que fue una fiesta ¡Joder Pepe! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta la tiene su riso amor! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta la tiene su riso amor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esta fiesta! La orquesta lo ha clavado una vez más Y ¿cómo recordáis? ¿Cómo recordáis ese día? ¿Cómo lo pasasteis en la boda? ¿Cómo lo pasasteis? que aquí tenemos bodas ya en breve y queremos orientarnos. ¿Cómo lo pasasteis? ¿Qué tal fue la boda? Nos lo pasamos de maravilla. Estuvimos con todo el mundo. Nosotros nos casamos en Córdoba porque yo tenía muy poquita gente, pero Pepe tenía mucha familia y muchos amigos. Entonces los que pudieron venir, pues mira, agradeció de que vinieran y pudieran venir. Y ahí estuvimos, estuvimos de fiesta, pues muy bonito. Qué bien. Qué bueno, estamos viendo imágenes de la boda de aquel día. ¿Llegaron los niños? ¿Qué tal esto de la paternidad, la maternidad? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Qué recuerdo tenéis de todo aquello? Cuando nació mi Conchita, muy emocionante. Y cuando nació Pepe, pues... Yo lloré mucho, ¿sí? Sí, porque él estuvo en los dos partos. Pero con Pepe, pues claro, como era por cesárea una cosa y otra, pues claro, tuvo que salirse. Y cuando la doctora se lo enseñó, pues... Rearrancó a llorar de la emoción. Bueno, él estuvo, estuvisteis los dos en los dos partos. No solo Pepe. Pero me hace gracia porque el tímido quería un equipo de fútbol. Pero Natalia, pero este como venía con atraso, claro. Claro, él tenía muchos recursos y que es un equipo. Y dice, yo quiero tener yo 12 niños. Y digo, ¿y con cuántas mujeres te vas a casar? Maravillosa. Digo, ¿va a montar un equipo de fútbol? Vamos a hacer el intento a practicar, pero a tenerlos, ¿no? Que con dos os habéis plantado esta fenomenal. Es que el rato del encargo, qué bueno es. Por cierto, el ratito del encargo es fantástico. Por favor, Eva, estamos en el horario. Digo yo, ¿por qué no invitáis a vuestros niños, a Conchita y a Pepillo, para que se acercen ahí con vosotros y veamos la familia? Bueno, yo, al público que está en casa, de verdad, uno, a día de hoy, a mí me cuesta todavía creer que una llamada de teléfono de la tía de este hombre genere su venida al plató, que de repente llame esta mujer, que él vaya a ir a la tienda a la suegra, que de repente en un mes decidan casarse, que se casan de verdad, que quedas embarazada, que hay... Y yo no sé, los hijos, cuando... Yo entiendo que habréis escuchado esta historia y a lo mejor habréis visto vídeos de todo esto que hemos mostrado hoy aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pensáis de toda esta historia? Cualquiera de los dos, me podéis contestar a los dos. ¿Qué pensáis cuando papá y mamá os cuentan toda esta película? Es que es muy chulo. Pues que está bien. Es muy chulo que este nos arrancaba. Qué bueno. Es que ya es más bonito. Ya no ha salido su madre. Qué maravilla. Bueno, ahí están los dos y imagino que es una forma pues diferente del resto de compañeros de que se conozcan sus padres, pero vuestros hijos encantados, pero ¿y las familias? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? También. Ellos nos aceptaron, tanto mi familia a él como su familia a mí, nos aceptaron a ambos, cada uno de nuestra forma y mira, hasta hoy. Bueno, yo no sé, los chicos, oye, ahora no tenéis colegio, ahora estamos todos confinados, estáis en casa. ¿Cómo os apañáis? ¿Qué hacéis? ¿Tenéis clases por internet? Contadme. ¿Cuánto tiempo al día? Pues a la semana, yo más o menos hago unas tres llamadas y después la profesora espetan el classroom de deberes y pues hay que ir haciéndolo si no te suspenden. Y le va ayudando, le va diciendo y le va teniendo un poquillo en orden porque claro, ellos no se controlan. Está claro. Pero vale, claro, además hasta hace poco la situación ha estado en Granada todavía peor que en el resto de Andalucía. Habéis estado más tiempo que el resto de las provincias andaluzas. ¿Y cómo ha sido el confinamiento? ¿Os habéis llegado a poner nerviosos o lo habéis sobrellevado bien? ¿Cómo está siendo la cosa? Bueno, Pepe, él sale a trabajar. A mí, yo estoy en casa con los niños, me metieron en un ERTE, estoy en casa y mira, como nunca he estado así ni en casa como estoy, tampoco me ha resultado problema. Hago mis cosas, estoy con mis niños disfrutando de lo que a lo mejor no he disfrutado en otro tiempo. Pues me parece fantástico. Y ellos, pues bien, echando de menos a lo mejor de irse con los amigos, pero bueno, hay que adaptarse. Normal. El contacto social es imprescindible, pero hay unas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que estáis todos unidos, yo quiero que veáis un mensaje que ha llegado a la redacción y que es para vosotros. Hola, familia. Gracias por Canal Sur por darme la oportunidad de saludaros y de haber hecho posible la unión de mi hermana Natalia con el Pepe, de la Carlota, y haber formado una fomenta maravillosa que era el sueño de mi madre, ver a mi hermana casada por fin y gracias al programa de Canal Sur lo consiguió. Y nada, daros un abrazo y presentaros a nuestra hija que ha nacido en pleno confinamiento. Una anécdota más de esto del COVID. Venga, un abrazo, un beso para todos. Hola, familia. Esperamos que estéis bien. Os echamos mucho de menos y queremos que pase lo antes posible esta situación para poder volver a abrazarnos todos, que conozcáis a la en persona, aunque ya la habéis visto por fotillo y eso. Pero bueno, poder daros un abrazo y que todo vuelva a ser como antes. Un beso para todos. Adiós. Hasta luego. Bueno, maravilloso. Habéis cogido al más chistoso de mi familia. Se le nota, se le nota. Es la niña preciosa. tiene WhatsApp. Sí, señor. Bueno, pues ha sido... Ha sido un placer recuperar esta historia, saber que 15 años después habéis podido cambiar tanto vuestras vidas, que a día de hoy estáis tan felices, que tenéis una familia tan bonita y eso nos hace muy felices. Así que gracias por estar con nosotros y os mandamos un beso muy fuerte. Gracias a vosotros por habernos brindado. Me ha dicho mi hermano, por fin ven la casa porque lo tenían ellos también ya echados que yo me quedaba soltera. Bueno, un beso. Muchísimas gracias. Y enhorabuena. Buenas tardes. Adiós a todos. Bueno, y ahora tenemos música. Música y flecos. Flecos, sí, señor, porque ella viene muy guapa de flecos y sobre todo nos va a cantar un tema de Moncho. ¿Te acuerdas que hace muy poquitos días cantaba otro tema de Moncho? Que nos gusta mucho. Y ahora es un bolero, Juan, que dice precisamente abrázame. ¿Cuántas ganas tenemos de abrazar? Esto es verdad. Eso es verdad. Los Coronitas y Joana Jiménez. Aplausos. Aplausos. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisiera hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos a un niño me empezaste a amar y yo te vi mi vida si te vas. Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, tú solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras, o igual que ayer, abrázame. Abrázame como si fuera ahora, si tú te vas, me quedaré en el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo. Y mi soledad, seré mi compañera, si te vas, si tú te vas, se irán contigo el tiempo. Y mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaría que vuelva, si te vas. Si tú te vas, se irán contigo el tiempo. Y mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaría que vuelva, si te vas. Y mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaría que vuelva, si te vas. Vamos a dar paso ya así, Andalucía Directo, Modesto, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, qué bien luces con ese polito de mangas cortas, como se nota, ya la subida de temperatura. No le digas piropo, Modesto, que después se te estenda. Pero y ella, no dices nada de ella. Pero claro, yo te digo a ti para que me pongan en ventana a ella, porque el modelo que quiero ver yo es el de ella. No lo extraña. Un beso, compañeros veraniegos de la tarde. Comienza Andalucía Directo, las más obligatorias, y es obligatorio.